Si no huyo, ¿soy un lobo? No No Mirá que buen arte que traje hoy, hecho por un rosarino que se llama José del Prado Es un cuadro, bueno, pintado en acrílico sobre el lienzo Que bueno, denota algunos conceptos de lo que traduce este programa, ¿no? El lobo en el medio, el peso más hacia la izquierda con el baloncesto, la nevedad que acaba de arrancar ¿Querés que vaya con la Handy? ¿Querés que lo traiga acá mejor? También ¿Como quieras vos? ¿Querés que lo traiga yo en lugar de vos y que ella lo haga con la Handy? No, ¿no quieren que lo traiga yo con la Handy? Mejor traelo vos, Sophie No, vamos a un torneo de piedra, papel o tijera Vamos los cuatro y lo traemos entre los cuatro ¿Piedra, papel o tijera? No, pará, es entre los cuatro No, no, yo contra ellos a ustedes No, nunca jugaron un piedra, papel o tijera de cuatro Claro, el que gana de nosotros juega con el que gana de ellos No te va al moderno, el que tiene una pareja abierta Y se juega de hombre, mujer de mano a mano Bueno, dale, mundial de piedra, papel o tijera para ver quién trae el cuadro ¿A quién votaron? ¿A quién votaron? No, no votaron Tienen ocho años No votaron Estos son los barranados de San Lorenzo Va La barra de esa Va, dime Miguel Pará, pará ¿Qué es eso? No vale arma En el tercero, si está así Así hizo él No vale arma ¿Qué es esto? Dale, Miguel Piedra, papel o tijera Uno a cero Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Uno a uno Piedra, papel o tijera Dos a uno Listo, gano Listo Piedra, papel o tijera Fuck Piedra, papel o tijera Uno a uno Piedra, papel o tijera Dos a uno, gane Bueno, ahora coné Jimen contra mí Dale Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Gané yo ¿Pero qué? Ah, otra más Dale Piedra, papel o tijera Uno a uno Dale Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Fuck Ganó Jimen Anda a buscarlo Anda a buscarlo Generalmente el que gana no va a buscar las cosas Sí, pero te toca ir a buscar a vos Un sauna es esto Sauna de Megatlón parece ¿Por qué hace este calor acá adentro? Sí, pero después si ponen el aire lo ponen en menos siete Sí, boluda, pero esto es un sauna No, obvio, obvio No, pará, el que ganaba concluía su idea y mi idea era ir con la handy hasta el cuadro Goat with the handy Come on ¿Qué idea elaborada? El micrófono Viola Una moto Está la moto Una fat boy Guitarra Sí Auricular Headphones Más mix El logo Está el piano abajo Ah, ya me encontré ¿Dónde? Sophie Esta es Sophie Pero a mí me dijo que eras vos, Jimen Bueno Es más Sophie Quiso quedar bien con las dos Cinco de la mañana ¿De quién es este perro? Me dijo que era el perro de Lucas ¿Mi perro? Bambina Sí, no tiene perro Lucas Es una perra Sí, Bambina Una perra que muerde a mi hija No, la muerde Y un mini mag Bambina Bueno, está el micrófono Y una pipa Me gusta la combineta Muy linda La combineta de esos colores así medio Es como el cuadro que yo tenía en mi casa en la época de Últimos Partidos Sí, pero lindo ¿Qué es eso del costadito? Está el obelisco El obelisco No, arriba Un codo pro Arriba a la punta Ah, un ovni Un ovni El obelisco No, es el monumento a la bandera, nena Con wifi Ah, ah O es el Empire State O es mi primo queriéndole decir a mi tío que en realidad no es lo que es Debe ser eso, definitivamente Lo que le costó a ese pibe Dios Porque, ¿cómo fue? Contemos la historia para los que no la saben Porque mi, gracias Porque mi Cuando nace mi primo Él apenas nace Se auto percibe Claudio Rigoli Sí Le dice Mira yo Y a los Entonces el tipo Era muy Era muy Muy abierto Era su obstetra Le dijo Entonces mañana este pibe Tiene que estar conduciendo Tele 9 Y sí o sí Pero dice No, pero el nene acaba de nacer Todavía no puede mantener ni siquiera su Toma teta cada 10 minutos Duerme todo el día Le digo Bueno, que haga flashes informativos Pero si él nació Y se considera Claudio Rigoli Tiene que conducir Tele 9 O sea Vamos a empezar a respetar a la gente Por lo que Concha se auto percibe o no Sí Desde mierda dijo Sí Y desde que nace O desde la edad que sea Sí Bueno Lo llevaron a Canal 9 Agarran a Tony Uno que elaboraba ahí Que le dejó con el capo ahí Le dice Escuchame Necesito hablar con a Daniel Adad Necesito que este bebé Conduzca a partir de mañana Tele 9 Le dice Pero ¿Qué hago con Claudio Rigoli? Le digo Pero él también se auto percibe Claudio Rigoli ¿Hay lugar para los dos? No Y nada Nadie se le ocurre preguntarle a Claudio Rigoli Si se auto percibe a Claudio Rigoli O si quizás él se auto percibe a otra cosa Estuviste tan pillo Que es lo que hice yo Claro Y le digo Claudio ¿Puedo hablar con vos? Sí Me dice Recién el jueves puedo Bueno Le digo Lo esperaste el jueves En el Timón El bar de enfrente Sí Enfrente a Canal 9 En la Plaza Conde ¿No? Fui al Mercado de Pulgas Que ya no es más lo que era antes Carísimo Que antes Ahora es como ir a comprar directamente Al Malva Sí Sí Son Jazmín Chebar Las mesitas ratonas de ahora Y antes vos podías transar Con un barbudo Con olor a pucho Le decías 300 No me voy Que te estabas yendo Y ahí te dice Vení Antes era un mercado de pulgas Raúl Muebles Rústicos Y ahora es el Malva Sí Exactamente Y ahora nos cogen en todos lados Bueno Pero estabas en lo de Claudio Rigoli Me dice tranquilo Me dice que yo me auto percibo Lidquila ¿Cómo? Me dice Yo me auto percibo Lidquila Y quiero culiarme ya a Tulia Costa Digo sí, sí Yo también No, no No, no, no Era una charla de amigos Bueno Una charla de amigos No estaba saliendo al aire Café Mediante En el Bar San Bernardo Sí En el Bar San Bernardo Cuando un martes anoche Entre los merqueros Al ping pong Qué lindo Metiendo pul, ping pong, pul, ping pong Voy y hablo con Lidquila Sí Me dice Tranquilo Me dice Yo me considero la nata Me auto percibo la nata Sí Fuimos a lo de la nata con Lidquila Y la nata dice Me considero bebé Y ahí se ha roto Pará Pero me considero un bebé Que quiere estar dos meses más en la panza Y entonces Le colamos a la nata Y ¿A tu tía? A mi tía Y mi tía Todavía no lo parió O sea Miento Lo parió ayer para la nota que dio Miguel Este concepto que acabas de hacer al aire Demuestra Que te mereces Cada Par De zapatillas Que tenés En tu Y que el humor No ha muerto Lidquila Lidquila No No, no El humor no ha muerto Es más Yo ahora voy a mandar al grupo que tenemos Que se llama Cortes SQB Y el bebé Rigoli Y voy a poner Por favor Todo esto entero El bebé Rigoli Dice así El bebé Rigoli dice Bien Y que tengan Y que tengan La mejor de las noches Hoy Telenueve lo pueden comprobar Si no me creen ¿Saben qué día de la semana es hoy? Viernes Hoy es viernes Pero sabes que fue una semana rarísima ¿Por qué boludo? El domingo pasado fueron las elecciones Sí Fue una semana que quedó pijeada Boludo Está excediendo la energía de todo lo que está pasando Sí No sé Y para mí no llegamos como viernes luminoso No sé vos Yo tuve un fin de semana intenso y Y viste que no bastó No bastó Fue una semana mala No Igual siento como que el año Lo que queda del año va a estar Heavy Va a estar así No yo no Yo tuve una semana que me pasó muy rápido Qué bien Boludo Y muy arriba llegué el viernes Siempre tu vida era una mejora No, no, no Porque tengo días de lorto Pero hoy me levanté al palo ATR Como me desperté antes del despertador Bien dormida Porque me dormí tempranito A las 11, 11 y media Ya estaba dormidita Entonces clavé 8 horitas bien Ayer Antes de Yo dormí antes De hecho los videos de mi ley Que me mandaste los vi esta mañana Escucha Ayer Ante ayer a la noche Me quedé Agarra Fuimos a comer a un restaurante con Pau Quiero que se imaginen esta situación Ante anoche Ante anoche fuimos a comer a un restaurante con Pau Y yo tenía que subir una story Cuestión que yo filmé A la causita, ¿no? Un chivito Bueno, no Ah, rico, sí, lo vi Se come bien ahí Me gusta Y Cuestión que yo filmé Y Pau edita muy bien Entonces ella estaba editando la story para subir Y yo estaba en el sillón Ya en casa Después de Después de haber comido ahí Entonces Pau termina de editar Yo estaba Me quedaba Había quedado dormido en el sillón Pau editando la story La nata era el rufián a la brulla, ¿no? Sí Y Pau me dice ¿Te gusta cómo quedó? Me hace así Yo hago así Miro La story duraba 15 segundos Y me quedé dormido En esos 15 segundos No No Les juro Como un bebé No, no, no Y Pau me dice Te quedaste dormido viendo 15 segundos de story Lo que quería decir es que esta semana para mí tuvo La de Cavito hiciste Bueno, tuvo tanta data esta semana Que ya no, digamos, no entra en lo que queda de la semana Entonces están pasando como cosas de más Muchísimas cosas Están pasando cosas de más La cabeza no aguantó más de 15 segundos No Perdón Acá Marianito Rubio reportando la temperatura en Madrid 11 Bien La mínima 16 Cielo parcialmente nublado Gracias, Marian Fue difícil Es que no, boludo Hay sobredata Hay mucha data Tranqui Sobró un día Le sobró un día esta semana Mirá Homero, qué rockstar En mi época El día que se votaba El día siguiente Como se estaban limpiando la caca de los aulas No había clases Y nosotros tuvimos que venir el lunes Sí, pero acá no se votó No se vota acá en Olga No ¿En serio? Y eso que se podrían hacer varios cuartos oscuros Sí, obvio que sí Podríamos ponerlo como sede de votación Para no venir al día siguiente Sí, lo vendemos, lo vendemos Se lo vendemos a Genesí a alguien Y que ponga un billete y ponemos un banner Ya quería vender todo Y cuando venga Lustó Que vive por acá A votar con las facturas Se saca una fotito Y ahí le achuramos unos billetes ¿Vos crees que todo rinda, no? Sí Es tu objetivo en la vida, ¿no? Vender todo Estar todo brandeado Tipo camiseta del ascenso El objetivo es trabajar un día menos hábil Eso lo vamos a lograr Ya sé Yo voto, ¿eh? Mi voto es positivo Yo también Es que va a ser así No solo en Olga Para todos, ¿no? Va a ser así en el mundo Bueno, entonces Es que el 1% de Bregman Que venga para Olga Que compartimos la idea De los 4 días laborales Y los 3 días de... Sí No sé si solo Bregman, ¿eh? ¿Es de la izquierda? ¿Es ese proyecto que presentó? No me acuerdo Capaz estoy hablando Pero está Es un lindo proyecto ¡Chau, Homeru! ¡Homeru! ¡Ah! Qué envidia que ya terminaste Qué tipo genial, Homero No, no te toques el pito ¿Cómo? No entiendo ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la búsqueda? No, no Que Rebor ya quedó re mal con eso Escuchá De Chiquilín Les anticipo a los de la esquina Que en un ratito Les va a pegar el rayo de sol Y van a tener la mejor mañana De los últimos 20 años El mejor melanoma De los últimos 20 años Van a tener Bueno, vayan poniéndose protector Y disfruten del... Hoy va a pasar algo muy grosso ¿Qué? Hoy vamos a jugar Un partido Argentina-Francia Sí Relatado por Pablito Girald en vivo Sí Está bueno, ¿no? Qué lujo, ¿eh? Boludo, nos damos todo Qué laburo complicado Sí O sea, me estresaría... ¿El de él? Sí Ah, pensé que decías el nuestro No, no Pero le podemos... De la nada se acatar Sí Claro Qué mal la estoy pasando Hay mucho para preguntarle a él No solo por los partidos históricos que relató Y sus emociones Sino también por toda esa interna de relatar partidos de jugadores Que no tenés ni idea Eso a mí me interesa Porque cuando están diciendo Abdul Abdik Se la pasa a... No, ahí tenés que decir ¡Arabia! La tiene Arabia Sí, boludo Y el otro día Matías Martín nos dijo que... Capaz hay 15 a Bull en el... Y se hace más fácil Por eso Sí, pero eso lo dijo Matías el otro día Se fijaba más en la... En los botines Lo linkeaba Pero para mí ahora ya Es una compu que te digas Otra cosa que me interesa es Por ejemplo Viste que hay veces que relatan partidos Pero no están en la cancha No sabía Claro Es como un medio un fake ¿Pablito relata mucho desde el cuarto de su casa? No, eso no Él no Porque trabaja en un canal importante Y ellos suelen ir ¿Pero dónde? Pregúntaselo hoy ¿Pero qué partido? ¿Un intercantio? Para algunos partidos él los ve... Pero es medio con delay o no? Capaz que le dan una señal Capaz que le dan una señal A él no puede tener delay Capaz le dan una señal especial No, pero él está en los lugares Porque es prime Pero hay mucho Por ahí en su carrera Le tocó relatar partidos falseando Que estaba en un lugar cuando no estaba Porque hay radios o canales Por ahí que no llegan a transmitir de ahí Pero transmiten igual Y en realidad son dos chabones en un cuartito Claro Como diciendo el estadio, vibra el estadio Está vibrante Diciendo el chabón ahí Es de Miami, vibra Porque es una verga de aluminio Sí, es estadio de Miami Luca, ¿vos estás de acuerdo con el impuesto a la pobreza Con cobrarle el 35% a la gente que no tiene de lo que no tiene? Sí O sea, no quería hablar de esto públicamente Y me parece que me estás exponiendo un montón No, no te quiero exponer Y, pero cada uno dice... Pero mostrá lo que sos ¿Vos estás de acuerdo con el impuesto a la pobreza? Sí Bueno Y me la banco Ok Y me la banco Y ya sé que mi Twitter ahora va a explotar Oh, claro Y no lo miraré por unas horas Ok Ya sabés que vas a tener hate Ya sé que voy a tener hate Y ya estoy teniendo hate en el chat Por dos días no se entra Twitter Y voy a cerrar y no voy a entrar a Twitter Los mecanismos de defensa Pero sí, me la banco Voy a ir a leer el chat Pero lo voy a leer para mí Es lo que pienso A ver Es una realidad No le digas en voz alta si lo están perdiendo No, no, cero Para la Champions no van a la cancha ¿Cómo no van a ir a la cancha para la Champions? Me estás jodiendo Están en ESPN Están en la final ¿Cómo no, señor? Sí, boludo A esos partidos viajan ¿Cómo no van a viajar a Champions League los de ESPN? Capaz para una final O algo así Un partido muy importante Pero después relatan todas las ligas europeas Ponele Y están en un cuartito Con una tele muy grande Muy cómoda En San Nicolás En vez de estar en Zagreb No, en ESPN Probablemente En Tom Ahí en Tom Kimson Lucas, atrasás Y te Bueno Si querés irte Y te Eso es lo que pone uno O en su defecto 40 minutos Boca abajo en el sillón Que yo me encantaría 40 minutos Boca abajo en el sillón Es un premio Yo re estoy para ese premio En este momento es un premio Pará Viene también Juan Amón Sí De nuestro romance Hoy A partir de que llegue él Esto se va a transformar En un viernes real Hasta ese momento Seremos solamente Cuatro personas Intentando que lo sea Salvo Jimé Que está ahí Impecable En tu día más luminoso Sí Pero vos sabés que recién Entró al chat Viste que dije A ver que dice No sé qué Leí muchos mensajes Me quedé solo con dos Que era uno Barriéndome a mí Otro barriéndole a Sofi ¿Qué decían? ¿Qué está pasando? Decime el usuario ¿Por qué hacen eso? No pasa nada Ya está No le demos entidad No, no, pero Esperá No le quiero dar entidad Pero un segundo Déjame Sí, obvio En un lugar donde Que no haya grieta Justo acá Va a haber grieta También vamos a inventar Una grieta ¿Inventémosla? No, como digo Justo Yo con Lucas Estoy en las antípodas No es una u otra No es una mejor Otra peor Como calmen Nos queremos todos Y para mí es lindo No, yo me considero Bastante mejor En ciertos aspectos No pis, no pise Por favor, Sofi Este es un ejemplo De lo que hablamos Perdón, perdón No, no Así de cuenta Que es un plano y contraplano Y se graban separadas Bueno, piso Soy esto Piso en mi vida Porque soy ansiosa Si no te gusta Vení a chuparme El clítoris Yo estoy No, no, bueno Yo antes pensaba Estaba Voy a ir aprendiendo A no pisar Te volví a pisar Las antípodas con Lucas Sí Y ayer subimos una foto De un oso abrazado a un toro Eh, sí Para Porque ahora estamos Nos volvimos a un íntimo No, pero para cerrar la idea Es diviértanse Ya está ¿Por qué pelean? En chat no peleen Nos amamos La estamos pasando re lindo La intención es divertir Pero si la manchita en el pulmón Se la van a encontrar a ellos No te preocupes Yo ya me da paja de sil Porque siempre va a haber igual Ah, perdón Yo quise silo Porque a mí No, me sale todo Necesitaba de silo Pero después total En contra el guardarral Se la van a pegar ellos Jiméne No, pero así ¿Querés cantar un temita? Dale Para, para, para Uy, vino acá La pato No, ya está Dale, dale Vamos No, no, no Hasta ahí Ah, el extraño de Patricia Sosa Sí, tremendo Qué rockstar De los que han pasado por aquí Nos han hecho temblar la melamina Sí Yo lloré con ella La melamina Sí, así, mira ¿El mueble? La melamina Ah, esta El mueble no La melamina Estoy, estoy Ah Lo que recubre Sí La melamina No más barato la melamina La melamina Sí La melamina Eso La melamina ¿Quién más, Nacha? La melamina La melamina Uy, qué temón Hermosa Perfecto Le hiciste Y eso eran las nueve y diez, ¿eh? Claro Y con Patricia está en otro Todo en otro registro Sí Te quedaba bien la vincha ¿Eh? Te quedaba bien la vincha ¿Tenía una vincha? Sí Pasía el Diego a mar de fondo Sí, mirá Yo no Yo no Lótimo a nadie Mirá, te vi con la vincha Pará, dijiste Era muy bueno el pianista ¿Y cuál era el pianista Que había venido? Ah, uno que estaba en pija No, el de la mona Y el de la mona también Que la mona lo criticaba No, el de la mona no tenía La mona fue culpa de la mona Sí, fue culpa de la mona No del tecladista Claro, que era el mono Pero sí, hubo un tecladista Que vino, que no me acuerdo Que además nos dio La sensación a nosotros De que agarraba todas Era como Sí, sí, vamos No, pará ¿Quién era quién? Ayúdenos No, pará ¿Con Karina? Con el de Karina ¿El de Karina? Pero vino el de Karina A tocar y le terminaba pidiendo Recuérdame de Coco Claro, pero Y subieron una foto De dudoso del chabón Yo lo vi en algún feed Pero el problema es que El loco nos decía como Sí, sí, ta, ta, ta Pero no me digas Yo me bajo Es que Karina Re Tiene voz para esas canciones Karina es tremenda Karina es tremenda Yo estuve ahí también Mirá Pero mire El pianista Era un pelotudo No, bueno, pero para mí No contarlo es de machirulo No sé Sí, porque no contarlo Es porque vos lo contás Con tus amigos Con los varones No, yo lo cuento Adelante de la gente Para que Para liberarlo Basta de pensar Que es un son secreto El sexo desenfrenado Tiene su ¿Qué pasa, Goni? Que estoy de acuerdo Con lo que estás diciendo Sí Te doy un montón Y venís a decirlo vos entonces No, no, no Decilo Me gusta como lo decís De hecho De que De que nada Hay que Las buenas noticias Son para esparcir Sí, sí, totalmente Dejen de hacer Metastasis solo con las malas Estaría bien colgar este cuadro En algún lado Y que quede en algún fondo Porque queda lindo de fondo Una puntita de esos colores Igual Igual me parece que va para Tu casa Sí, sí Sí, que hijo de puta Te llevas todo, ¿no? Es muy lindo, ¿eh? Y si no lo cortamos en pedazos Y cada uno se lleva un pedacito Me parece que va para mi casa Es muy lindo Es muy lindo Sí, tiene su onda A las chicas que viven Les gusta el arte Igual sería lindo donarlo a este espacio también ¿Cuándo va a venir Calamaro acá? Ya está confirmado ¿Eh? Ya está confirmado Sí, no sabemos cuándo Pero cuándo va a venir ¿Hay alguna Nueva práctica sexual Que estés teniendo, Goni? Últimamente no Ay, Lucas No, pero para saber Estás muy luso Se adquirió algún nuevo Se adquirió algún nuevo gadget ¿No? Muy tradicional Todo tradicional Bien, perfecto ¿Te devolvió las piernas a la colo? Uf Me devolvió las piernas a la colo Qué lindo Qué lindo ¿Cuántas veces lo hacen por noche? Qué lindo ¿Cuánto fue el máximo? Ay, cuántas veces lo hacen ¿Sabés qué? Me da vergüenza hasta Estuvie ¿Viste cuando se dice estuvimos? ¿Y cómo decís? Estuvimos 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 me da un crinje Ay, ¿sabés quién estuvo con? ¿Qué estuvo? No sé, es como estar El verbo chubí No es de coger el verbo chubí Es cero estar el verbo chubí A mí Es cereuabere No es fuck Es chubí Ok ¿Y cómo lo decís? Cogieron Bueno, pero es como guarado Me culé a Víctor Sí, pero hay gente en las oficinas Una oficina de medio ambiente Pero no O sea, toda la oficina No se escucha No, no, no Es que toda la oficina Sino que tienen que bajar el volumen Sí, sí, porque no Paula tiró una lata al río No, no Paula le daba paja a Iroi Sí, sí Un aumento para Paula Paula sacó un delfín Para sacarse una selfie No Echada Denle aumento Listo, ya la echaron No, la aumentan bastante bien Menos horas Y los viernes libre para Paula Y acá también Hay que empezar de a uno Sí Tipo Santi Maratea, ¿entendés? Hay que colonizar acá Empezar a ayudar a una persona Hasta que todos Hay que colonizar Sí Ayer me topé con una persona Que me ayudó con algo Y no me dejó ayudar No me dejó como devolvérselo Y me hizo la gran cadena de favores Y me dejó la pelota ¿Cómo dice eso? Como que me dijo Yo no te quiero Yo te ayudo Porque quiero Vos págale al próximo Me copa Es una cadena de favores Se llama Hay una película muy linda De hecho que es de eso Kevin Spacey Sí Helen Hunt Y para mí está buenísimo Eso Como yo te Hoy por ti Mañana por mí Está bueno Está bueno Está muy bueno Está bueno que sea Como que el siguiente favor Sea un poquito más grande ¿Te acuerdas que ese QC En un momento hizo? Sí Que era un regalo Cambiás una birome por una cosa Y va aumentando el regalo ¿Sentís que tenés Como una especie de karma Y que si no lo hacés Te va a pasar algo? No, karma no Un buen regalo para dar Claro Pero si no lo hacés ¿Te daría miedo? No, no, no Como que algo te va a pasar Porque no cumpliste con eso No, pero puede ser cualquier cosa Tipo por ejemplo Se le caen siete bochas de helado A un ciego Y se las acomodás Claro Le saca un poco el pastito Y que siga con el helado Con eso ya cumpliste Sí, pero sí Está bien Tipo por ejemplo Le estás mandando la carta Para Howard a Harry Sí Y se la retienen los tíos Sí Una buena Le tocó a la ventana arriba Y le decía Claro Che, hay un chabón En República Checa Hablando de esto De favores Que lanzó un millón de dólares Desde un helicóptero Lo vi Un influencer ¿Qué? Ah, te quedan Tres billetes Y te llegan Y sí Pero no había tanta gente Para la cantidad de plata Que lanzó Mirá A ver Ah, ¿en bloque? Obvio, boludo Un millón de dólares La gente en bolsas O sea, ya estaba al tanto Ah, uy Si estás abajo Está bien Obvio, no hay mucha gente Son un millón de dólares Un palo es Ahí se ven las caretas No Ahí se No, igual son cien toquitos Esto fue en República Checa Es un influencer Que se llama Camus Bartosek Conocido como Casma Lanzó un millón de dólares Desde un helicóptero Para sus fans En la ciudad de De la República Checa El gesto tuvo lugar Como parte de un concurso Vinculado a su película No sé qué Donde el checo Forma parte del elenco Como parte ¿Sabés como una aspiradora? Sí ¿Entrar con la aspiradora? Sí, una de hojas Buena jugada Igual ahí, por eso te digo Son mucha gente Mucho pasto Y son cien tocos Suponete que está dividido Cada diez lucas Son cien tocos Para, hay cien personas ahí Y tiraron un palo Sí, pero no se van a poner En el socialismo De decir uno para ti No, pero más o menos ¿Cuánto le quedaría cada uno? ¿Cuál es la cuenta? ¿Cuántos hay? Claro ¿Cien personas? ¿Diez lucas? ¿Diez lucas para cada persona? Si son cien personas Un palo, sí Ok Es mucha plata Sí, para que a todos Les quede algo Diez lucas está bien Claro, pero ahí es tipo El que le ponga más onda Se lleva más Bueno, por eso Si pisas cabezas Si cada uno se lleva Su partecita Ya con diez lucas Cada uno es un montón de plata Y son todos felices Pero después está la opción capitalista Que es pisar cabezas Para llevarte más Y es que creo que es lo que Me da bronca Que no haya más partes de video Porque siento que Alguno se cagó trompado Y seguro que sí Chicos, perdón que los interrumpa ¿Qué harían cada uno de ustedes? ¿Yo? ¿Pisarían cabezas O repartirían? Yo piso cabezas Yo también No, agarro todos los billetes que vea Y bueno, eso es No, pero sin pisar Sin pegarle a nadie Pero pegás un empujoncito Como Pero si tengo diez mil cien Ya llegué a diez mil Me voy ¿Quién tiene novecientos No, no, yo intentaría agarrarlo Más que pueda Sin pegarle Sin pegarle una patada Ni una piña a nadie No, pero si te pones Te armás un rack Un poquito sí Claro, o sea Agarrás uno Y se te pone la mano ¿Entendés? Sí, no Y lo mirás Y lo mirás tipo Soltá la mano Llegué primera Exacto Sí, piña Si puede haber piña Pero le esperas Tienes que tirar Hacer gato enojado Y meter todo lo que puedas abajo Sí No pones la remera así Eso es con la piñata La gente ya estaba al tanto Porque estaban todos con bolsas Sí, de verdad En la piñata Ahí se ve también En los niños Se ve el comportamiento De los niños Cómo van a ser Según cómo se comportan En la piñata Es un gran experimento sociológico Es que me hizo acordar la piñata ¿Ustedes se acuerdan después? Bueno, esto ya es medio viejazo Pero en Ford Boyard Que tenían que juntar monedas Qué buen programa Y tenían que hacer así ¿Era el de Weich? Sí El de Weich Y Arceli González Se filmaba en Francia Una burra Mirá lo que era la producción Mirá lo que era el 1-1 La tele en los 90 Se iban a una isla en Francia A filmar Increíble Es el que Es el que el final Le dejó ganar uno al otro Porque necesitaba la plata Que no tenía que poner la estaca No, eso es Expedición Robinson Y el chabón se llamaba Jesús Y ella Es verdad Lolo, Lalo Tenía piti, pili, peli ¿Y también era Julián Weich? Expedición Robinson Creo que sí Sí Era Julián Weich No llegué a eso Me gustaba porque en Fort Boyard Era el de los enanos Fort Boyard Sí Talla baja Talla baja Que eran franceses Esas personas Y el resto eran elencos de todo el mundo Que iban y venían En los 90 Un momento para producir Que había Tiraban plata para cualquier lado Y una cosa muy Muy en contra del ambiente Era que había una Como una especie de bruja En la torre Que tiraba De repente decía Ay, perdiste la llave Tuqui Al mar Y iba al mar Muy peligroso Y la gente se tiraba No, no, no Era como perdiste la llave Como contaminaba el mar Yo creo que sí Porque era una torre No, por una llave Boludo Era una torre Vos veías un montón de cosas ahí Que pasaban O sea, vos te hizo ruido Por el hecho de tirar al mar algo Yo veía un montón O sea, vos ves un montón de cosas En ese momento de la tele Que con la cara Pero siento que lo de menos La llave al mar No, pasaban un montón de cosas Perdón, yo las cenizas de mi viejo Las tiré al mar Bueno, está bien Pero eso es orgánico Es materia orgánica Acá yo decía Esto me parece que de verdad Porque no es que había escenografía Era una torre Un ventanal Medio Hugo Vieron, ¿se acuerdan? Sí, iba a jugar con Hugo Total Era Celio, boludo Muy pibita Y Julián Julián, un nene Hay que tener mucho cuidado Tirando las cenizas al mar Porque hay que calcular bien el viento Me pasó A consejo Ay, puede quedar re triste la escena No, porque Te juega en contra La mala pasada Del torbellino Que se te viene Mezclado con agua Vos tiras las cenizas Pega en la vuelta Ay, te aspiraste a tu viejo Como que hay riche Como que hay riche ¿Qué se lo tomó, no? A mí no, pero a mi viejo Le pasó cuando tiró Las cenizas del mar De su madre en el mar Con su hermana Y se sacaron fotos Porque estaban todos mojados Con cenizas Ay, impresión Vale Me gusta cuando algo Viene como de tragedia No, aparte literalmente Las fotos de ellos son riéndose Llorando de risa Empapados Y con la ceniza pegada en el cuerpo Y les quedó la foto buenísima Esas cosas me gustan Porque es como que El momento dramático Es como que la comedia Lo pasa por encima La vida Santi Korovsky Hizo un documental muy lindo El de División Padre del Hermoso Sí Hizo un documental muy lindo Sobre sus abuelos Y la abuela En el funeral de su abuelo Se tiró un pedazo Pero tuvo mal Que todos empezaron a tentar Con ruido Con ruido En el funeral No, no, te juro Entonces le cayó increíble Para el documental Increíble Y ella lo cuenta Y se emociona No está el momento Ella lo cuenta No, no, él lo cuenta Cuenta esta anécdota Ella lo cuenta La abuela lo cuenta Dice Y nos reímos todos Y la verdad que Si él hubiera estado acá Yo sé que también Se hubiese reído Tipo hermoso Alta anécdota Hay un, hace poco Se viralizó un video De un tipo Que se murió Uy, ahí está Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá A mí me pasó lo mismo Pero en calle Melian Mirá, mirá Mirá Pero pajera Acércate más Anda más adentro Tirala de un muellecito En la arena Es que quería hacerlo más Bueno, no Mi viejo estaba En las colleras En Mar del Plata Al fondo Casi en la mitad del océano Y también se le comió Y se le comió todo Le comió Hace poco Se viralizó un funeral Porque un tipo Que murió Dejó como una grabación Para que le pongan play En el funeral Y la grabación era Hola Ay, Ale ¿Dónde estoy? Y el tipo grabó Como toda una escena Actuada Hermano Como si estuviera Desde dentro del cajón Todos cagándose de risa Excelente Y es excelente ese video Eso es lo bueno La mujer que había enviudado Estaba riéndose En el funeral Lo bueno de morirse De una enfermedad Igual me da una tristeza Que ya sabés que va a pasar Y que tenés tiempo Para hacer esas boludeces Hacelo O para Dejate un audio grabado Hacelo Si, si No, no Si me muero de una enfermedad Voy a reproducir mi muerte Bien Si me muero de un día para el otro No podés No tenés tiempo Pero bueno Está bueno Cuando No está bueno Pero cuando te morís de una enfermedad Y tenés tiempo Sí Y lo asumís Sí Y hay Asumo que muy pocas personas Se pueden amigar Y disfrutar No disfrutarlo Pero tener tiempo Para reproducir algo en joda Es porque estás bastante Asimilada a la cosa Y sí Y debe estar bueno eso Para mí sí Hay una señora en TikTok también Que se mostró con sus outfits De velorio De funeral Sí Como eligiendo la ropa Sí Eso ya me parece un poco mucho Y bueno Pero El video de Gaspi ¿Lo vieron? El de la buena No entendí ¿Viste? Tremendo Bueno, te lo voy a mostrar Pero no al aire Y lo pasa que es largo Ponelo al aire Es que no ¿Quién es Gaspi? O sea, igual no muestra nada Quiero volver a verlo Para ver si No, yo quiero criticarlo No, no Primero es un video Que subió un pibe Que subió un pibe Que hace comedia No, no, no No es que No es que bajábamos Bajar una línea ¿Pero es Gaspi? Sí Ah, sí Sí Pero no entendí el contexto Hay una parte que yo me perdí Ese video Dicémoslo Vos que sos directora No entendí el contexto ¿Cómo es el video? No lo vi Te lo mostramos Ah, ok Es un video Es un paso de comedia Muy fuerte Para mí por algo puntual Para mí está bueno Pero tiene algo fuerte Por una decisión Ok ¿Pero cuál es el contexto Detrás del video? ¿Qué es lo que yo no sé? No hay ningún contexto Es un video de humor Un chiste, un sketch Ah, ok Bien ¿Podemos verlo? Y es la abuela real Sí ¿La abuela muerta? No, no, no Pero a nada, a nada A la abuela muerta A nada A ver Es reborder, es verdad que es reborder Claro Es muy... Pero pará, me dicen ojo, ojo, ojo Chequealo Veanlo ustedes primero Antes de ponerlo al aire Porque yo no me acuerdo cómo era O sea, sé que me lo compartiste O sea, no tiene imágenes fuertes igual Si quieren verlo acá ¿Qué tenía? ¿Vos te lo acordás bien? Sí, me lo acuerdo Sí, yo no lo acuerdo Ah, el problema es que la persona Con la cual hace uso del chiste Sí Y es su partener cuando le dice Te vas a morir Sí Parece que está muy cerca de eso ¿No? Ah ¿O no? ¿Es fuerte? ¿Por qué es fuerte? Pará, hablemoslo, hablemoslo Está bueno, eh Que lo vayan a ver de hecho Ah, y me encantaría verlo Fuera del aire para acordarme Anderalo, miralo Yo interpreté otra cosa del video O sea, es una comedia Que capaz a alguien le gusta Pero está midiendo a la abuela Que está... No, 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 pero no importa Vos no tenés que juzgar Perdón, esto discutámoslo Para filosofar, eh Para, expliquen el video Yo te explico Y después lo debatimos No, vos estás juzgando el chiste No, no, te cuento que es un humor Que a alguien capaz le gusta Lo que pasa en el video Es un humor que a alguien capaz No le gusta, al revés Porque es humor Sí, es verdad Que capaz Bueno, está la abuela medio Como súper enferma en la cama Y la empieza a... No, ¿por qué está súper enferma? Porque lo dice No, pero para... Puede estar actuando Por eso te digo Debateamos luego Ah, bueno Eso pensé yo Como que dije La abuela también participa del video Y tiene diálogos Sí, sí La hizo actuar a la abuela Lo que yo no entiendo Es el trasfondo de eso O sea que... Bajale el... No, bajale el mica Bajale el mica Bajale el mica A Gima y que lo mire tranquila ahí No, no, pero quiero que lo mires Con un audio Total no va a entrar Miralo allá Miralo afuera y... No, no, no te vayas Entonces, el debate está buenísimo Flor, para que lo tengamos Tipo, por ejemplo Ejemplo Miralo entero Miralo entero Pero por ahí estás avalando algo Que por ahora... Eh... Lo que te... Está muy mala abuela Ok Bueno Entonces Es que es una bestialidad Cancelada Es que está... Me hace reír la voz de él Un reír Es un montón Es increíble Es increíble ¿Vos lo viste? Yo sí lo vivo No, vos no Le estoy preguntando a Sofi Sí, yo lo vi No me causa gracia Entiendo que es un humor Ya está, ya está Vení, vení Entiendo que es un humor Vení que lo quiero mostrar Chicos, es... A ver Controversia Pasable es Aparece un excreto en el medio Le hace un baile Un baile erótico No, no terminó Chicos, es increíble ¿Quién es este genio? Pará, pará, pará Mirá todo antes Bueno, claro, claro No, no Quiero ver al final No, al final no Todo lo que hace ¿Llegás al stripper? Sí, sí Ya pasé el stripper Estallé con el stripper Me fui a negro Y me fui a negro con el esqueleto ¿Llegaste en el momento Que lleva un nene con la vieja? No, no Ese no llegué Perdón Pero está mal que me reí ¿Está mal? No ¿Te dio gracia? Sí, muchísimas gracias Bueno, la gracia es Las cosas que están mal ¿A vos te dio gracia? A mí me chocó Y me dio gracia Más que el chiste ¿Cómo se animó a hacerlo? Eso, a mí me pasa lo mismo Es el meta humor Perdón A mí me pasó lo mismo Que es como A mí primero ya me hizo reír Como hablaba él Y la idea me hizo reír Y siento que la abuela Está actuando Tiene líneas Tiene texto Le llevo todo un día Hacer ese video No es que Y lo consensuó Seguramente con su abuela Y se rieron ambos Del chiste para mí Yo interpreté eso Puede ser que no Pero podemos sacarlo al aire Si no hay que lo ponle a él Pero verdad, yo quiero saber Por qué producción decide Para... No, no, para no te empujar Sugerimos No te empujar a la defensiva Es una sugerencia Estamos filosofando No atacando a la defensiva Porque ustedes Que nosotros le vamos a dar bola A ustedes siempre Pero porque ustedes dicen No, no, no lo pongan No lo pongan Porque qué interpretaron Está bueno debatirlo Porque es lo que generó Mucha gente eso Porque me parece Que si puede Al ser tan controversial No vale la pena Capaz mostrarlo a alguien Que capaz está pasando Por un mal momento Con alguien de su familia Porque no es tan divertido No sé si es tan gracioso Y yo yendo a algo Un poquito más vulgar Me parece que es Muy border Muy border Y la verdad es que A mí verlo Sin estar pasando Por una situación similar A algo que Como lo que comenta Flor Me incomoda Sí, me incomoda Me parece que Está bien Yo me super reí Perdón Perdón Es que genera eso No, no tenés que pedir Perdón por lo que te da gracia No, es que por tanto sentí Que la abuela tiene 98 años Ya sabe La abuela tiene texto Y dijo chupame la pija Y lo consensuó con el nieto Y se cagaron de risa juntos Haciéndolo Para mí fue un momento Como de actuación De un abuelo Y de una abuela Y de un nieto Que saben que le queda La última distancia de vida Yo me igual Conocí a Gaspi No, no sé quién es Está tipo El amor de un nieto Con una abuela Y el chabón Es un tipo en la villa Veniendo falopas Porque un día con síndrome Me da un bailando En el centro Ah, es un controversial Yo perdón Yo no lo conozco No, pero te cuento Él es un chabón Que hace Cosas controversiales Sí Es borderliner No sé No sé cómo es él Digamos Él es como Gaspi En el enunciado Es un personaje O sea, un personaje Supuestamente En la bio Dice personaje Que le gusta Que hace cosas Claro, claro Bueno Yo sé Ese background No lo tengo No sabía Por ahí es verdad Que sí está todo Muy controversial Para mí es bueno El del policía ¿Lo vieron? ¿Podés ponerlo en YouTube El del policía? Igual para mí es mejor Que no lo conozcas Porque el video ese Te puede dar risa igual Obvio Sí, no me chocó tanto Sin conocerlo Ahora por ahí sabiendo Que el chabón Justo hace cosas así No te bajes No te bajes A mí me hizo reír Perdón No sé A mí me gustó Igual tiene que ver Claro, tiene que ver Con cómo cada uno También le procesa O se toma Digo La muerte en general Independientemente También del momento Que cada uno Que cada uno atraviesa ¿Me están puteando? Porque hay cosas No, no, no No te preocupes A mí como Eso que le pasó a mí Como el Al contrario Tenés que estar muy pasado Para subir eso Porque en realidad El chiste es tipo Mido a la vieja Para el ataúd Porque no sé O sea, el chiste No es tipo Es un chiste muy border Que nadie hace Porque nadie se anima A subir el lecho Para mí lo fuerte Del video Es que Perdón No quiero ofender a nadie Lo fuerte del video Para mí Es que Es que La señora visualmente Está muy cerca de eso ¿Entendés? Sí, de hecho Cuando apareció Es verdad Que yo de hecho Estaba sentada acá Todavía y dije Uh, qué grande está ella Por eso Si es un chiste De Tom Green Un chiste de Tom Green Que lo hace Con un Con Beb Marguera Disfrazada de vieja Sí Es el mismo No te pega igual No, no, no Entiendo No, encima le habla Le dice Andate Chupame la pija Le dice Chupame la pija No se mueve Por eso Yo me cae de risa Tipo Pero diciendo Es un montón De eso me reí Si quieren Lo tenemos al del policía Para la policía Ponelo Miralo, jime A ver Esto es espectacular Esto es espectacular Él le pone Una alarma No, no Es el policía Escuchame 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 Ese pancho no lo pagaste Te estoy viendo de ahí Te estoy viendo de ahí Te estoy viendo de ahí ¿Qué sos? ¿Vivo? ¿Qué sos malo? ¿Qué sos malo? No, no lo pagaste Hijo de puta No lo pagaste Andá y pagáselo de nuevo ¿Qué sos malo? ¿Qué sos malo? Yo soy la ley acá Hijo ¿Qué te importa Que la concha De tu madre? ¡Eh! Este sí me gusta El ruido Se escucha Se retransaron Excelente Remate increíble Es espectacular No, no, no Es espectacular ¿Qué? ¿Qué? ¿Tampoco se puede? No, que a mí me cae mal Ah, él Sí Ah, ¿por qué? No sé, me parece un No sé Sí, sí, sí Me parece un personaje desagradable Sí, sí, lo es Bueno, y no me pega Desde la risa Claro Lo es, no es Me pega desde que me parece desagradable Pero por eso a veces Para mí el objeto del chiste Es que Es un montón Eso el chiste Opino igual Pero el video ese es buenísimo Claro, ¿el chabón es bravo? ¿Es bravo? Obvio No, o sea A mí me parece Como que hay veces Que jode con cosas Que no da No corre con un límite Que entiendo que hay gente Que le causa gracia Y como a mí me causa gracia Cosas que hay gente que no Sí, hay videos que no están Que para mí no están Tipo el pibe que le canta Una astilla de ruedas Total, eso no Eso me parece demasiado Ah, border No, hay videos border Claro, no Hay videos border Sí, sí Y me da muy tipo A chabón nardo Tipo Pibardo Impune No es Lo es Pero lo es Ok, claro Por eso rescatamos algunas cosas De sus obras Videos más, exacto Más controversiales Y que no están buenos Seguramente Y que no den risa Y otros por ahí A mí este me hizo reír también Pero bueno Es verdad que no Me voy a meter en su Instagram A chequear Igual para mí particularmente Con la muerte Es como Son esos dos caminos O sea O te lo tomás con humor Y se habla del tema Y se ríe del tema O es un tabú Por siempre No, ¿sabes? Y por eso Ese tipo de humor Más allá del video Este en particular Todo el humor con la muerte O lo mal llamado humor negro Es como que divide agua siempre Porque está el que lo tolera Y el que no lo tolera Corta Y yo me doy cuenta Que hay un montón de gente Que no lo tolera Pero no lo tolera en general O sea Chistes con la muerte Dicen Ay Y es como Ya está No Sí, pero acá Hice una apuesta más grande No, digo independientemente De este video Fue por todo, ¿no? Fue por todo Le puso la calavera al lado Creo que el límite Debe estar un poco ahí Sería bueno por ahí En algún momento Escuchar lo que dice Gaspi Con respecto a esto Como cuán consensuado Está con el otro luma Como que ahí está también El límite Si ellos lo charlaron Entre los dos Y se cagaron de risa Y fue consensuado Es humor Te puede gustar menos Más Que se yo Pero creo que ahí está el límite Lo grave hubiera sido Que la abuela realmente Esté pasando una situación Muy, muy, muy delicada En coma Sin poder de opinión Sin poder de decisión Y él haya decidido Grabarla igual Y hacer el humor Este es un límite Que es choto Por eso siempre Lo que, digamos De lo que se habla Es como del objeto Del humor en un chiste O sea ¿Cuál es el objeto De la risa? Bueno, pero Si vos te estás riendo De otra persona Ahí es Pero ahí está siendo Partícipe del video Perdón Acá uno pone Para que sea humor Hay que reírse No es así No, porque hay un montón De humor del cual Yo no me río Claro, hay gente Que no se ríe Con la Mirachi Y gente que no se ríe Con la Lutie O sea En realidad No Para mí es al revés Como cuando Jesús dice Cuando dos o más Se junten en mi nombre Ahí estaré Como yo le digo A mis alumnos Si se ríen dos o tres Funcionó Después a mil No le gustan Qué sé yo Hay bandas que llevan 15 personas a su show ¿Tus alumnos de qué? Si me dejas curiosear ¿Tus alumnos de qué? Formación ética y ciudadana Estoy haciendo ahora En el Pellegrini Qué bien Esto es verdad ¿Colegio secundario? Eso es verdad Sí, claro ¿Justo vos? Sí Formación ética y ciudadana Primero año secundario Primero polimodal Y para vos ¿Qué es la ética? Bueno Es un debate amplio ¿Y la moral? No sé la diferencia Yo soy más de contestar Con preguntas Más coach Sí Pero por ejemplo Vos llegás a la clase Porque los hago pensar a ellos No, no, también Pero por ejemplo Vos llegás a la clase ¿Con qué? ¿Con qué llegás encima? ¿Fuera Puchino Moca? Sí Bien cremoso Sí Pago y queijo Sí Y llevo unas coillinhas ¿Unas qué? Coillinhas ¿Qué son? Son bombas de pollo fritas Con picante en el medio Son brasileras O sea, no llevas ni una libreta Ni una carpeta, nada, no Todo acá Todo, por favor Perfecto Entonces te sentás y hicís buenas Y el puntero llegó ¿El puntero láser? Sí ¿Pero eso es para molestar a los alumnos? No, no, porque soy más de exponer con Presentas Hago presentaciones con PowerPoint ¿PowerPoint? Sí Bien Me lo hace el colito igual ¿Cómo? Me lo hace el colito ¿Quién es el colo? Mi alumno preferido ¿Él te hace las presentaciones en PowerPoint? Se siente en primera fila ¿Por cercanía de colores? Puede ser ¿Te vas a acordar a vos de chiquito? Me cayó bien el primer día ¿Y sos como profesor? ¿Sos así? Sí, un profesorazo Y de hecho todos me quieren llevar a Bariloche Y yo no puedo porque cobraría llevar a Bariloche ¿Por qué cobraría? Sí, porque ahí ya lo cobro como migue Una presencia, claro Sí ¿Y tenés algún alumno así preferido además del colito? El colito No, pero además del colito El otro colito ¿Son dos colos? Son los dos Son mellizos ¿Son dos mellizos colorados? Como Fred y George Weasley Sí ¿Que están sentados los dos al frente? No, uno atrás y uno adelante Uno es bardero, otro estudioso ¿El bardero cómo se llama? Fred ¿Y el estudioso? George ¿Y vos con el punto? Uno vota más, el otro voto a mi ley ¿En serio? Sí Eso es lo bueno de ellos Que es como que se compensan Si, no es los que visten igual El diálogo El diálogo Debate Y uno se viste como Camilo Y el otro se viste como Como Likila ¿Y los dos son Los padres de ellos ¿Los dos son colorados también? Es la madre Concha colorada ¿Es colorada solo de concha? Sí ¿Ese es el apodo? Como mi abuela ¿Tu abuela era colorada? Sí Que son las verdaderas coloradas Porque si no tenés la concha colorada Papuario se llama Mirá ¿Cómo? O sea, solo Técnicamente es Papuario Concha nórdica Sí, sí Como mi abuela María Bonita Malmgrin Papo rojo Como Jimena secundaria Uy, qué nombre de Esa abuela Estaba más corrida a la derecha que Pasó Hitler, dijo es mucho Malmgrin, bro Mineral verde en sueco ¿Y desde ahí viene tu coloradez? No Manzana El hogar delito La banda de rock and roll Más mal, idiota Ves, a mí esto me hizo reír mucho Pero pará ¿Y es Irlanda? ¿De dónde viene? No, es Suecia ¿Colorados de Suecia? Sueca era mi abuela Ah Pero no Y vos no quisiste sacar la nacionalidad sueca No Se enojaba Yo soy estadounidense Y argentino por amor ¿En qué parte de Estados Unidos naciste? Carmel Baidecí ¿Dónde queda eso? A unos pocos kilómetros de San Francisco De ahí fue alcalde Clint Eastwood Uy, qué linda zona esa ¿Querés verlo? Por favor Carmel Baidecí Ahí nací En el sanatorio de la mujer de Carmel Baidecí Baidecí Sí Me interesa ver Carmel Baidecí Te morís, ¿eh? ¿Sí? Carmel Hay algo que está prendido Sí, el teléfono de Migue Y el otro ¿Quieren que vayamos con Google Street View? Me encantaría Al hospital donde nació Migue Vamos A ver el lugar ¿Vos conocés ahí? No, pero creo que lo mostraste Ya hablamos de este tema un día Y creo que lo vimos en vivo Ah, ya lo vimos No, no, no Pero no estoy segura Por ahí solo funciona en mi cerebro, ¿eh? No sé Carmel Baidecí Una vez fuimos ¿Qué era San Francisco? Ah, pero hicimos Fue muy breve Fue breve, ¿no? Estoy para entrar Pero quiero entender si es playa Si es rata No, obvio que es playa Playa, total California La West Coast Bueno, no me digan Como, eh, Luqui, el Pacífico Yo no tengo idea De lo de Tinelli Son como 13.000 kilómetros Para arriba Y para la izquierda Porque vos decís Miami Y después tenés 6 horas más Está ahí Es noroeste Sí El costa oeste Es Ok Por eso la cos Entro Dale Vamos a arrastrar bien El muñequito naranja, ¿no? Sí, lo que pasa es que Había cambiado el Rápido, rápido Que la gente en una indón Interesa mucho esto Ahí está Esto fue el día Bueno, esto fue el día que nací Ah Miren estas casas Miren lo que es esto No se ven, ¿eh? ¿Cómo no se ven? No se ve el programa No estamos viendo el programa Acá adentro No sé qué pasó HDMI HDMI, no sé qué Ah, el HDMI Bueno, lo están viendo igual Bueno, si se ve bien Lo están viendo Lo estamos recorriendo Estamos pasando por el Pacífico Miren esta imagen del Pacífico Amo las palmeras Miren lo que es esto No lo estamos viendo Es que no estamos viendo nada Esto sí que está bueno Uy, mirá su chabón Qué lindo lugar Gracias, Nicky No estamos viendo nada Acá no sé Hay casas, hay mansiones Sí, caminé por ahí Ahí ya te me llevó a YouTube Ah, lo vemos por YouTube Una camionetita muy linda No veamos nosotros Nuestro propio programa Y dos minutos tarde Y dos minutos tarde Acá tengo una foto Preciosa Tengo una foto acá Ahí está Uy, mirá, mirá Uy, qué lindo No, Luca Es hermoso, amigo Uy, boludo Y acá estoy en un point Increíble Hay un hotel azul Buscá el hotel azul Que es donde nací Esperá que ahora Cuando ustedes estén leyendo También control de la imagen Ya es muy lindo En serio Es muy bello Acá hay un castillo divino El alcalde de la Cris Niswood, Luqui ¿En serio? Sí, claro Fue alcalde de Bacarmel Es como un cariló yanqui Exactamente Es re cariló Exactamente Igual toda esa parte De costado este Es medio de ese palito No conozco No tenés depto, ¿eh? Qué flasheros los castillos Nunca vi un castillo ¿Dónde les gustaría Tener un departamento? Suponiendo que ya tienen uno acá Va, que ustedes Suponiendo que fuéramos Multimillonarios, ¿no? Sí, claro O sea, ¿en qué parte del mundo Tendrían un departamento? Piénsenlo de la siguiente forma, ¿eh? Perdón Piensen que tienen La posibilidad de ir a un hotel O sea, tiene que ser Un lugar donde vos quieras Tener tu casa Que digas Me voy a armar una casita acá A mi gusto Una vez por año Voy a ir a viajar ahí New York ¿Vos tendrías un departamento En New York? En la zona del Washington Square Park Yo no viajé tanto ¿Vos? Estoy pensando Yo creo que sería Sobre el mar Algún lugar sobre el mar No sería en una ciudad Sería algún lugar Tipo en... Te digo que Punta del Este Fuera de la De la careteada De enero y febrero Sí, sí Es un buen Para tener un pisito Frente al mar No, es un lugar increíble Sí, pero en invierno Hace mucho frío Sí, sí, sí Pero te digo El lugar Como naturaleza Como diseño Es increíble Es un punto espectacular Porque tenés Es una punta Tenés atardecer O sea, la punta está como girada Mirando al oeste Entonces tenés atardecer Sobre la playa Manza Sí, hermoso, hermoso Amanecer sobre la playa Brava Tenés playa Manza Y playa Brava O sea, es un punto increíble Yo tendría una buena casa Acá de Nagún Acantilado en Mar de Plata También, ¿eh? Yo siento que el mar Tiene... O sea, no aguantaría Todo un año con mar Como que está bueno Ir a hacerte una escapada al mar Re en ciudad Lo tendría el departamento Montaña, ¿no? Tipo en el medio de... No, si no te transo Un Mar del Plata Mezcla de Mar del Plata Con Europa Y es un Barcelona Bueno, o en... Pero vos decís Un departamento como para irte Tu departamento Vos tenés un departamento Tu casa Acá en Buenos Aires Una casa para vivir Sí, no, para vivir no Es tu segunda... Para ir cuando quieras ¿Vos tenés un departamento acá? Ah, yo creo que la pondría En San Martín De los Andes ¿En San Martín de los Andes? Sí Me gusta Re contra, sí Como... Cerquita Voy cuando quiera Pero es con vista al lago Sí, a la montaña Montaña Invierno, verano, primarena Cualquier cosa es hermosa Buen point Montaña, lago es una buena Combineta también Porque playa... Y ya la angostura Salvo que playa sea Algún lugar medio caribeño Que tenés playa y sol Todo el año Sí, pero un departamento Miami es una verga No, una casa Claro, me fui del departamento Ahí más casa No, estuviste bien, sí Una casa Asturias, en la Patagonia Mirá, mirá, mirá Acá hay mucha gente Esturias En la Patagonia Coruña Biarritz En el Caribe Uy, me reinteresa la costa italiana La costa malfitana ¿Conocés? No Bueno Quiero ir Tengo familia en esa zona Esa es la de la película Silencio, Bruno Claro, eso es Cinque Terre Uy, eso es tremendo Eso es Cinque Terre Que está bastante más limpio Igual en la película Ah Casas hermosas Claro Sí, son lugares Que no hay No hay rusticón igual Porque no No tenés un lugar Para la piedra En la playa Claro Todo un año ahí No, pero todo un año No, es tu casa Vos de repente Sí, sí, vos cuando quieras Imagínate que estás acá Y decís Che, bueno ¿Qué nos vamos a tomar Una semana de vacaciones? Y bueno Yo me voy a mi casita en En Detroit En el sur En Detroit No, no, sí San Martín el mío Migue Dijo Insaurralde Que es demasiado Mersa ese lugar ¿Qué lugar? No sé a cuál se refiere Pero lo que debe ser Uy, mirá Sí, yo creo que Uy Hay humo Hay luego una humedad No, chicos No Eso es lindo visualmente Luque Ahí no sirve eso No, cero Justamente el millonario ahí No sé si la tiene ahí O sea ¿Cuál es el punto Donde se juntan Todos los mega multi Archimillonarios Que tienen casa? ¿Dónde la tienen? Y bueno Pero muchos tienen En el sur argentino Sí Muchos eran lugares ¿Pueden poner San Martín de los Andes? En las Islas Baleares de España Todo lo que es Mallorca Menorca, Ibiza Costa Oeste Costa Oeste Tienen más En Formentera Los Hamptons ¿Qué es los Hamptons? Y es como el punta del este De Nueva York Tipo Jack Nicholson Debe vivir en Nueva York Y debe tener casa Son los lugares que se hacen Los City Tour Exacto No hay publicidad Y no hay carteles de publicidad Porque son seguramente Sus empresas Las que vivimos Claro No le quieren vender a nadie ahí Y toda esa zona Que hay casas en Los Ángeles Malibú Sí, claro Eso también es cheto Beverly Hills Las Colinas Ahí ven todas las estrellas Ahí ven los famosos Malibú Barbie Malibú ¿Se acuerdan de la serie esa Two and a Half Men? Saint Tropez Uy, ¿eso qué es? Eso era en Ah, ¿eso dónde es? San Martín Uy, esto es San Martín Claro Una locura, boludo Ese te lo afirmo, ¿eh? Sí, eso es San Martín Y eso, verano En todo el mercado Viste que San Martín Ya están O sea Para mí ya está como Casi colapsado habitacionalmente Porque están No, sí, sí Se explota Explotó La favela parece ya No, no, pero El año pasado No encontramos lugar para Para comer Para nada Muy explotado Es un gran point Jack Nicholson Laker fan Tenés razón Me lo confundí con Knicks Jack Nicholson En Los Ángeles Perdón, me confundí con los Knicks Lago di Cuomo Lago di Cuomo Ahí tiene Wanda ¿Qué es eso? Es un lago de Italia Unos joggings ¿Qué es un lago? ¿En Italia queda? Sí, sí, sí En Italia Con unas montanitas Sausalito, California Lindo En Capri Qué hermoso Ahí yo estoy Villa Pehuenia El Gaspi Se quedó Uno se quedó Bel Air Uh, San Diego ¿Qué es San Diego? Me llevó el Goni ahí ¿Qué hay en San Diego? Salió a mejor ciudad del mundo Mucho tiempo, ¿no? ¿En serio? ¿En qué te basan? No, del mundo no, no, no De Estados Unidos La ciudad con más calidad de vida ¿Y qué te basan? En el poder adquisitivo de la gente Un montón de cosas ¿En la guita nomás? No, no, no Es el poder adquisitivo de la gente El valor de la renta El valor de la compra ¿Qué sé yo? La calidad de vida Es básicamente lo que Todo económico nomás Y es que al final del día Eso en un país tan capitalista Como Estados Unidos Eso es lo que te genera El mayor bienestar ¿O te lo saca? No, está bien Pero podrían llevar un poquito Vos vas a Suiza Y están todos En el país nórdico De la mayor tasa de suicidio Y tienen todos ricos Entonces la mejor calidad de vida Debería tener un par de parametritos más Es re linda la guita Claro, que no sea solo la guita No, bueno También es el clima Hay muchos influyentes Si quieren lo podemos buscar La verdad no tengo el punteo exacto Pero también es el clima ¿Eso es Burkina Faso? San Diego ¿Eso es San Diego? Mirá, Luqui Pero estos son locales Es un shopping Mirá, mirá, Luqui Ahí está la base militar Ahí es Top Gun, my friend Mirá Mirá, Top Gun, bro Qué lindo el beso Pero eso es Todo artificial Todo artificial, bro No, pero Lu No, no, te encantaría ¿Cómo artificial? La boca que es de la naturaleza Caminito lo hizo No, pero eso era un shopping Y una piedrita Lu, que la calidad de vida de San Diego Fuera de que justo ese video No era el que había que mostrar puntualmente Es hermoso igual ese Te encantaría Ponerlo entero Es realmente ¿Cuántos lugares para conocer? Muy bonito ¿Vamos a San Diego? No 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 me detendió nada Eso me da medio Los Ángeles Esto parece un parque de Disney No, Luca Vos te tenés que lavar la concha Antes de hablar así de San Diego Primero, ya la tengo lavada Bueno, es San Diego Eso parece Hollywood Esa verga que está ponchando de San Diego Son dos cuadras No es Donde vas vos en la costa Boludo ¿Cómo se llama? Luqui Santa Valeria ¿Cómo es? ¿Cómo? Valeria del Mar ¿Es Gero? Sí, Gero Verdun Hola, bebé ¿Cómo estás, chicos? A ver, a ver Bueno, pará Vamos a hacer un parate rapidito Para decirle algo a las Swifties Sí, claro A partir de hoy Banco Patagonia va a estar liberando una consigna por día Para que no te quedes afuera de The Eras Tour Seas cliente o no de Banco Patagonia Para cumplir la consigna de hoy Vamos a Twitter ya ¿Ok? A ver Si entre todos logramos que hashtag Patagonia tiene entradas Sea tendencia Banco Patagonia libera un par de entradas para Taylor Está jodiendo Ok Atentic entre todos los que usaron el hashtag El tweet con más likes se la lleva Ah, ok Todos tienen que tuitear Las que les interese O a los que les interese Entradas para ir a ver a Taylor Swift Hashtag Patagonia tiene entradas Si se hace TT El tweet con más likes que tenga El tweet con más likes que tenga Es el que gana las entradas Tiene 24 horas para participar Hashtag puede ser Tendencia puede ser Aunque no sea de las primeras Tremendo Entra en las tendencias Y entra en las tendencias Si Sigan a Banco Patagonia Arroba a Banco Patagonia Para enterarse de todo lo que viene 13 días 13 consignas distintas Con el fin de ganar entradas En todas Ah, van liberando entradas Claro Así que vayan Vayan por ahí chusmeteando Que está bueno Es un banco muy amigo De la buena música Y los buenos shows Porque siempre Viste que los mejores shows Primero para Banco Patagonia Si Así que Y es gratis tener cuenta ahí Y tener la tarjeta Así que Banco Patagonia Vos y lo que querés Avante Fisherton Pedazo de gato ¿Qué es Fisherton? Eh, una partecita cheta de Rosario Así medio como Pilar Mirá Les, volviendo al tema inicial De la charla Ganaron los putos, ¿eh? ¿Cómo? ¿En dónde? Sí, sí, hoy jugaban putos contra albinos En Moreno En... Ay, cómo me ría yo El torneo de Moreno Y ganaron los putos Mirá 6 a 4 Bueno, felicitaciones para ellos Estaban entrenando fuerte ¿De qué? No, no hablé Que te reíste ayer ¿De qué? No, fue Sophie la que habló ¿Pero de qué era? Ahora tengo el sindicato de albinos Cancelándome Oh, que vengan Sí, que vengan acá Por favor Oye, realmente les pregunto Si creen en eso de... ¿De Banco de Patagonia? No, no, eso no es una creencia Eso es algo que está sucediendo ¿En extraterrestres? No, en extraterrestres no En fantasmas Por ejemplo, ese favor que te hicieron a vos ¿Vos ahora tenés que rápido irte al otro? No, rápido no Cuando alguien, cuando lo amerite Porque es algo re lindo Que yo quiero darlo como un premio Sí, pero para mí ahora Como que tenés ahí como una carguita Pero no es que vos necesitas un cargador de iPhone Y yo te lo doy y ya está, no No, tiene que ser sentido Tiene que ser para algo Y sí, te ayudaría Necesitaba, por ejemplo, no sé No sé, un turno para algo, para alguien Y yo tengo un contacto con el médico Tiene que ser un favor bueno, boludo Ok, ok Nada, que empagina abajo el árbol ¿Te acordás Pagiame a la Sombra, mi libro? Sí, boludo, ¿qué pasó? Y no lo dité todavía Te va a gustar porque solo el título es así Después es re dulce ¿Cómo es el título? Pagiame a la Sombra Y nada Y era muy romántico Es re romántico ¿Es cine de porno soft o es de amor romántico? No, no, nada Nada que ver con el porno Nada, nada Es una Como una disputa entre barrios Ah Entre barrios de North Country Un barrio de verdad Y los ideales de uno y de los otros Ah, es un drama Sí, es un drama Después entra el urdiario de la metanfetamina Entra al barrio Claro Y la empieza a manejar uno Bueno ¿Pero en algún momento te pajean a la sombra? No Ah, ok No, no, no Es para confundir el título Es para confundir Es para que lo compren Es como el placer en la oscuridad Bien, nena Bien, 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 bien ¿Sobre qué escribirías un libro? No, no escribiría un libro Directamente Se va fue antes de subirse Sí Vos sabés que mamá Mamá no para No para Y no Ella se mueve todo el día de acá para allá Sin descanso Y su agenda está siempre completa Por eso te presentamos la licuadora Smart Life Mix and Go Inspirada en mamás que nunca paran En el mes de mamá Smartéala e inspirate vos también Smart Life, ¿sabés lo que hace? ¿Qué? Enciende emociones Y esto Smartéala Smartéala Gracias Smart Life Feliz día a todas las madres, che ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Ya pasó, ¿te acordás que hablamos de este tema? Ya pasó, chicos No le regalaste nada, amigo Fue cuando fuimos a Punta del Este No le regalé nada Pará, no, soy el peor hijo del universo Pará Ni un regalo No, 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 perdón ¿Le dijiste feliz día? No, sí, le dije feliz Pasó lo siguiente Pará Dios le da pena al que no tiene dientes No estuvimos ni mi hermano ni yo en el Día de la Madre No, es gravísimo Cerdo, zurdo Era justo un fin de semana largo Los dos planeamos viajes Y mi vieja pasó sola Y además todavía no le compramos el regalo Y es gravísimo Mi vieja cumple en octubre Y se me va a juntar el Día de la Madre con el cumpleaños Ella me dijo, no, me dijo, no los mezclés Quiero el Día de la Madre y el de mi cumpleaños Es como la gente que cumple en Navidad Fer Sí Y perdiste, bro 24 de diciembre cumple Sí, para mí también No, cajaste Ay, qué fecha O los que cumplen en 20... 29 de diciembre, 1 de enero, 2 de enero Esa gente que en algún lado le pega Algo te pega en la vida Porque siempre fue un festejo random Con la gente que te encontrás ahí de vacaciones No, la peor es en verano En verano, tipo, que querés festejar Y el 6 de enero tan... Sí, yo, 15 de enero Por eso te digo Siempre festejas con gente random Que te está acompañando en ese momento de la vida Amigos de verano Sí, totalmente ¿Qué tenemos para hoy, Luqui? Hoy viene Juan Amón Nuestro romance ¿Ya está acá? Vamos a cantar ¿Va a ir ahí? Ya está aquí No, no, creo que yo me voy a mover ahí al lado tuyo O Sofía al lado tuyo y yo ahí Y él va a venir acá Para subirla un poquito Sí, me encanta ¿Están para cantar? ¿Me encanta con pista? No sé, no, creo que solo con el piano Está el piano Ah, toca piano todo Sí, boludo Perfecto, bueno Sí, el piano de hecho está acá Bueno, armémoslo, armémoslo Yo voy a hacer un pis ¿Alguien quiere que le traiga algo de la nevera? No, yo también quiero hacer un pis Ah, ¿sabés lo que tengo? Pará, pará, quedate Tenés muchas ganas de quedarte solo No, no, quédense, quédense Voy a la cocina Ay, comida, comida No, no, pero pará Tengo una sparkling water para vos Que me la mandaron directamente Desde los Estados Unidos de América No En lata No Es la sparkling water más cheta del universo Pará, ese Esperá, te la voy a traer Es, perdón ¿Agua con gas? Sí Así le servimos y probamos todos Sí, lindo Escuchá, nos vamos turrando para hacer pis Tranquilos No vamos a salir los tres de la mesa Viste que ahora viene agua en lata Y soda también Acá tenemos una argentina que tomamos Ahora no tenemos más Estamos con las botellas Nos la trajeron de regalo Y la usamos un montón de tiempo Y muy buena era Sí, re linda La de las latas de soda No la probé Dermavideol es la primera línea Dermocosmética con CBD más Niosomas Aprobada por Anmat Incluye serum, crema hidratante Crema anti-age y crema corporal Cuatro productos de alta calidad Farmacéutica Cruelty Free No están probados en ojitos de conejitos El complemento ideal para armar una rutina básica de cuidado para la piel Tanto de día como de noche Escanea el código QR este que tenemos aquí Para realizar una compra online y encontrar los puntos de venta Además, el próximo fin de semana Dermavideol va a estar presente en uno de los eventos más importantes de Buenos Aires Que es la Expo Cannabis en la rural 3, 4 y 5 de noviembre Expo Cannabis en la rural Y ahí va a estar el stand de Dermavideol Van de parte nuestra Le decís, che, lo conocimos por Dermavideol Sí, lo conocemos por Sonia que volaba Uh Uh Parece un energizante Muy liberal Vino, eh Sí Uff Liquid Death ¿Dónde se hizo esto? Uy, mirá, Donnie Yo no sé nada de Yo no sé nada Blanc County Virginia Yo no sé nada de Sparkling Water Pero parece que esa es una alta Sparkling Water a nivel mundial Uff Uff Liquid Death Pero La pregunta que me hago yo Perdón, internamente Shh, dale Es cuán rica puede ser una soda, ¿no? No entiendo ¿Cuánta diferencia? Shh, silencio Sonar sona divino Uh, está más fría que Que los sentimientos de Los taninos Ahí de ese lado no chupé Ahí no chupé Acá Sí Está muy bien, eh Aparte está aislada Pero las burbujas Pero las burbujas son demasiado amistosas ¿No? ¿Son suavecitas? Sí Está muy bien de sabor Está muy bien de frescura Le falta potencia A la burbuja Quiero que me raspe Que me corte A ver No corta Esas burbujas ¿Eras la del sifón? Eso La famosa burbuja erizo La típica Que pincha Que raspa Pero tiene muy buen sabor Y está Si te comes una buena Torta frita Y como helado ¿Viste que el helado Te pide soda? La soda es trim, boludo Sí Che, no dan más soda En las heladerías, ¿no? Te acordás de la época Que daban soda en las heladerías No, nunca me dieron soda El vasito chiquito Claro, tenés el coso Para tirarte el chorrito de agua Amo este nivel de burbujas, ¿sí? Ah, no Qué suave, Lu No, no es suave El nivel de burbujas es necesario Qué sensible, Lu Para barrer la grasa Tiene que raspar Bueno, sí Pero ahora no tengo grasa Que barrer Por ahí cuando me cojo un tiranosaurio Me tengo ganas de barrer ¿A quién de acá le gustaría estar nadando en el mar? Levanta la mano Con Al Mundo Podés Mientras Al Mundo Hacés todo el viajero Nada Planifica tu viaje con Al Mundo Con Benjita Y encargate solo de pasarla bien Entrá en www.almundo.com.ar Y encontrá todo lo que necesitas Para disfrutar de un viaje increíble Al Mundo hace todo El viajero Nada ¡Al Mundo! Me acuerdo cuando empezaron con eso Que nadie sabía qué era Sí Porque fue su primera campaña Y se instaló Se reinstaló Bien instalado Yo estoy para que logré Nadie sabía qué era Más tipo Subida a la mesa y haciendo así Como un mundo Representando un mundo Sí, como No quiero probarlo Sacarlo bien de diafragma A ver Silencio Rami Silencio Pero uno ¡Al Mundo! No me salió Sí, sí Sonó re fuerte Pero salió chillón Próbalo A ver ¡Al Mundo! ¿Salió? Puede mejorar ¿Salió bien? Sí Confía ¿Alguien quiere mear o voy yo? Yo Vamos Vamos los cuatro Hay baño mía Hay baño para dos ¿Vamos todos a mear con la Handy? Se van ahí todos Pará ¿Querés ir? No mucho Vos me has sentado para Está bien Porque no estás sumiendo ¿Qué tenés ahí abajo? Ay, boludo Te quiero mucho ¿Pero por qué? Sí, va te quiero ¿Vos has sentado para No tenés el dispositivo Para mear parada? No, ¿sabés que tengo? ¿Qué? Literal Esto es para los campings Vas mucho de camping Como un cono Un embudo De goma Vos vas mucho a camping Y me has así parada Entonces vos te lo enganchás Literal, búsquelo Lo venden en los kilómetros Te encaja como Y vos Como un bonete Te mojas toda No sirve No lo compren Lo mejor es tener pene Para eso Igual yo me lo he sentado Qué lindo Tener pito para mear En las fiestas Para eso sí Eso es lo único que está bueno Después re incómodo ¿Viste cuando vas tipo A chacras en fiestas? A fiestas en chacras No me pasa tanto Pero Florencia Macri ¿Quién sos? Ay, qué ganas de mear parada En un árbol No podés dibujar Qué privilegiados No podés dibujar en arena No puedo dibujar Bueno Pero tengo otra cosa Sí puedo dibujar en la arena Nunca probé igual Sí, pero como un cangrejo Pero más abierto Es mucho más cómodo Tener pito Sí O sea En Uruguay me tuve que hacer Exámenes de sangre y orina Y me dieron No me dieron el vasito Para orinar Me dieron un tubito De ensayo así No ¿Me daste en el auto una vez? Sí, boludo ¿Adentro del auto? Sí, mientras andabas Porque no había Ni estación ni banquina ¿Tipo botellita? Yo en botella Y es muy difícil No, no, no Y me meto Ah, sí Eso, tipo con chero Con pito Eso, eso digo Ay, no, qué feo objeto Ay, qué denigrante No es denigrante Es como nebulizar al papo No, bueno, pero Salud No sé cómo es Pero para mí debe ser Algo cómodo Eh, chicos ¿Qué tienen para hoy? Eh, bueno ¿Yo qué hago? ¿Me paso para allá? ¿Nunca tenés fiestas En chacras de Coria? No, nunca tengo fiestas En chacras No, chicos Imagínense la chacra No estaba diciendo Bueno, chicos Lo ideal Llévenlo, llévenlo Sí, sí Lo ideal Es tener O sea En términos de comodidad Amigos con Lo ideal es tener No, no ¿Cómo amigos con? Con chacras Lo ideal es tener pito Sí, obvio No, sí Lo ideal es tener pito Y que no sea tan grande Claro ¿Por qué? Por una cuestión de comodidad Yo te lo digo Porque lo experimento Claro Y es como que puedo mear Puedo mear En cualquier lugar Eso es cómodo Y tampoco tengo ahí Un tigurcio Que lo tengo que andar Acomodando Pero vos decís que el tigurcio Para mí es medio incómodo A mí ya la El tigurcio ¿Será incómodo? O ya Como ya naciste con eso O sea No lo sé No lo sé porque no Digamos No lo experimento Pero para mí debe ser incómodo Tener como algo ahí Que te Todo No tenés que ir acomodando Para todos Para mí no tan importante Para mí ya pasó Para lo único bueno Del pito Es para ser pis Nada más parado Porque después Me parece muy incómodo Tener pito No, decís Pito grande Pito chico Que él prefiere tener Más pito chico Y porque debe ser más cómodo Bueno, es lo que conozco igual Claro Pero entiendo que es más cómodo también Pero lo mejor para mí Es no tener nada O como esto Bulba Concha Sí, sí No tener ahí Algo que hay que acomodar Algo que hay que Se tiene que parar Se tiene que bajar Que es lager igual Tener algo como para afuera Sí, pero resulta incómodo Yo no sé cómo es Tener algo para adentro Yo siempre lo pienso Un día Un día compito Lo primero que haría Sería tipo saltar así A ver cómo se mueve A ver cómo se mueve Yo me daría en la ruta Sí Yo no sé qué haría Si tuviese concha ¿Qué haría si tuviese concha por un día? No sé, estoy pensando Llegó el uso Supongo que me metería algo No, no Por el tema que estamos hablando No por vos Como para probar No sé No sé ni por qué llegamos a esto No, yo tampoco Pero bueno, ya está Pintó la flasheada Por mear Por lo de mear Sí Lo que no sé, por ejemplo Es si Hace poco me pasó Que llevé un examen de orina A un lugar Y no sé por qué No Ah, porque no había sido El primer piso No sé qué Algo pasó Y me dieron otro nuevo Y me dijeron Bueno, andame a ver Y fui al baño Con el coso Y obvio que no podés Cuando tenés que Ah, claro ¿No te dieron un tiempito? Sí Estuve en el baño ¿Eh? ¿Agüita? Sí, pero igual Es psicológico Es como A mí me pasa por ejemplo En el baño En los migitorios Que de repente Estoy así Y viene un chabón acá al lado Y digo Ay, te incomoda Y estoy como Tengo que concentrarme triple Para poder me dar ¿Luki, te lavas las manos después de hacer pis? Me lavo antes ¿Eh? Ah, vos te lavas las manos Te tocas el pito Y después saludas la gente Con el pito en tu mano Mi pito está muy limpio De hecho está limpio Es como ponerte un forro Y cuando coges te lo sacás El 90% de los hombres 80% Así no quedó tan mal No se lavan las manos Después de hacer pis Si ponés una cuesta en el chat Y votan con sinceridad No, te digo la verdad Me lavo después Se tocan el pito, boludo ¿Te lavaste las manos? ¿Te lavaste las manos? ¿Vos siempre te lavas las manos Después de hacer pis? ¿Y vos te lavas antes? Sos del 20% de los hombres ¿Eh? Antes no, boludo Y bueno, pero te llevas la suciedad al pito Chupa un huevo al pito, boludo ¿Cómo te va a chupar un huevo al pito? Yo no le doy el pito a alguien Para saludarlo Me chupa un pito Ay, ¿cómo te gusta? Sola tu vieja Bueno, ¿alguien más quiere ir a mear? Yo ¿Vos no? ¿Pero qué es esto? El momento es ahora, ¿vamos? Humeadero Aguantadero No, no, no Anda vos y después voy yo Es verdad Me confirmaron para ir a ver a Taylor Swift No quería ir sola ¿En serio? ¿Vas a ir? Sí Che, ¿vieron lo de las Swifties Pronunciándose en contra de mi ley? El comunicado de prensa ¿Cómo llegaron a eso? ¿Qué pasó? Ay, boludo, es real Realmente lo que está pasando en este país Voy a pasar un link para poner a la idea En la última semana Ew, así todo sigue siendo el mejor del mundo Boludo, es similar Esta semana No, no, el país, Argentina Esta semana lo que nos ha dado a nivel guión y ficción No, ojalá fuera ficción No, no, es tremendo Es increíble La cantidad de data Por eso para mí también llegamos así al viernes Porque ya es mucha data Es como que esta semana debería haber sido corta de tanta data O sea, como que el gobierno podría haber sacado un comunicado Diciendo, che, mucha data esta semana Terminamos acá ¿No tienen el video de que le preguntan a unas chicas Quién es mejor Charlie García o...? Sí, lo tengo ¿En serio? Sí, me lo... ¿Se lo puede mandar a Lucía? ¿Lucía o Luciana? Lucía Yo le voy a decir Lucía Dale Pero pará, tipo, en Instagram lo tengo Sí, se lo puede mandar a Lucía para que lo ponga al aire Ay, no lo puedo mandar Bueno, ¿querés? O mandá el link Sabés que estoy para un hidratito de carbono, ¿eh? Hay algo que restó algo, sobró algo de Homero Lo que sea, una meda-lunita Ay, meda-luna Ay, meda-luna Me estoy por desmayado Che, ¿alguien me dice qué movimiento hago? ¿Me voy para allá? Listo Dale Bueno, a ver ¿Están invitados? Sí Para que quiera ver si... ¿Por qué? A ver Gracias Gracias, Claudia Tomá, por favor Hola, Miguel Hola, Rey Nunca estuve al lado tuyo Contame un poquito vos, Flor, que sos fan de él Hacenos un entre Para los que no lo conocen Yo lo conozco más como tatuador De grandes figuras y demás ¿Qué es este el fenómeno Juan Amón? Juan Amón se está dedicando a hacer De la música romántica Un show de rock Entonces hace povos con Provocame Todas canciones románticas que al final terminan ¿Cómo? Terminan siendo para agitar Sí Y no sé No, no, sus shows son increíbles Es para ir a pasarla bien De religión Sí, también hace como medio sketch comedia Tipo hace un poema que lo relata Alistorti en vivo Y hace sorteos en su show Se regaló ventiladores, bicicletas Televisión Eso me sirve Me encantan los ventiladores Tiene mucho más para contar de su vida privada Es bastante graciosa también Que ingrese, por favor Adentro Solo queda el eco de mi desequilibrio Te amo, Jessy Ahí me mandó el video Ahí está, llegó el viernes Ahora sí Hola, hola Hola, qué día ¿Dónde voy? ¿Dónde va? Allá ¿Dónde va? Hola, querido Hola, coolis ¿Todo bien? Hola, bestia ¿Todo tranqui? ¿Todo tranqui? Qué lindo dress code ¿Está bien? Muy tranquilo Che, estamos acá Me encanta el look Es espectacular Como da sentado ahí Contame un poquito Qué es lo que está haciendo, loco Y por qué lo está rompiendo Y la gente es como Va a ser feliz al show La gente va a ser feliz Va a disfrutar Nosotros tratamos de que sea 100% disfrute Sí Es una idea que tuve Bueno, yo estuve internado No, mentira No, no, no Ya pasé muy mal Ya arrancaba a dar lástima, viste Haceme el plano fijo acá Bien grande, viste Y yo quería hacer una banda Para cantar todas las canciones Que canto en la ducha Y que nadie Nadie sube stories cantando Chayán Viste Después tiene 8 millones De oyentes mensuales en Spotify Total Si, si, si Nadie me escucha Y armó una banda De la concha, de la lora ¿Cómo? Lo hice a todo culo Para todo culo Para tocar esto Banda en vivo que toca esas canciones Exactamente Bien ¿Cuál fue el primer show? El primer show fue Lucille 85 personas Sí 30 borrachos Bien Bien Y fue creciendo 300 personas Teatro de Globo Sold out Ahí arrancó Ahí arrancó el Sold out Sold out Roxy 350 Sold out Sí Niceto ¿Qué fue? Sold out Sold out Otro Niceto Sold out Yo no quería repetir Me obligaron Otro Niceto Sold out Fuimos a dónde? A Vorterix Sí, ¿qué pasó? Sold out Sold out Y ahora ¿A dónde vamos de nuevo? Silvio, Silvio, sold out ¿Qué hacemos este sábado? Sí ¿Este sábado qué hacemos? Niceto Niceto ¿Qué está por pasar? Sold out ¿Qué dan 30 para qué? Sold out Silvio Bien, pero escuchame Esto empezó como Esto arrancó como una joda Eso, es algo irónico Pero que realmente es para divertirse Esto arrancó como una joda ¿Es una joda grupal? Yo le dije a los músicos Toquen Por un tatuaje O sea, los Como que arreglamos por un tatú Y salió el primer show Salió también Que todos dijeron Bueno, armamos la banda Ahí armamos la banda Todo culo Ahí está Gonzalo Director musical Muy bien O sea, son todos músicos profesionales Y Ed Sí Ok Y ahora me estoy preparando Clase de canto Voy al psicólogo Hoy me maquillé por primera vez ¿Está monesta? Bien Pero es como que Está monesta La como me maquillé La como me maquillé Es re por ahí La como me maquillé Voy al psicólogo Sí Marcel, saludo, por favor Para Juan ¿Y seguís tatuando en todo esto? ¿O abandonaste eso? Sigo tatuando Menos Cada vez menos Pero porque bueno Tatuás lindos, eh Sí, sí, tengo que comer Ni guiris, sashimi No, pero escuchame Pero Te pensaré Escuchame Tatuás tipo Medio como Hago todo lo que es fine line Me especializo en fine line Pero a mí me gusta tatuar todo ¿Viste que tatuaje que iba a hacer? Entrá al perfil Entrá al perfil Porque estamos hablando Yo me especializo en celebridades también Solo tatuás celebridades Porque tatuás celebridades Y fine line Línea fina Línea fina Y Silvio Saldá Escuchá Pero tatuás celebridades En gente que no es celébrica No, no, no Tatuos celebridades Bien Solo skin of celebrities El perfil No toco nada Que tenga menos Un palo de seguidores Bien Pieles caras Solo pieles caras Exactamente Tiene piel Exactamente Solo pinche artistas Exactamente Pero buscá el perfil Sí, sí Y mirá que lindo Mirá Pegale un follow A un muerto de hambre Tini, tini, tini Ahí está Morré Mirá quién está Mirá quién está Chano, tini Lali Lali Y no subo una foto Un tatuaje hace cuatro meses Pero Ahí está Lindo Tiene esta estética Tiene la estética esa La lunita La triplete Chano número uno Pero el 39 Bajá Ahí manejate vos el audio Sí, sí, sí Pero no, no Ahora Gracias Ray No, y ahí Mirá los shows Mirá lo que es la gente En los shows Con Cristian Uy, cómo me cagué ese día ¿Por qué? Porque yo fui en el taxi Muy canchero Diciéndole Ahora a Cristian Le digo Hacemos un pedacito de esto Hacemos un pedacito de esta Pasó Cristian Y va a dar ¿Puedo pararme? Sí Sí Pasó Cristian caminando Que yo pensé que era bajito Cristian Y es bajito pero tenía unas botas así Claro Pasa Cristian caminando y va así Para adentro Me cagué todo No se te paró Me cagué todo No pude hablar una palabra Pero por qué tanto Por eso lo construiste en tu mente vos No, porque yo venía muy canchero De conozco todas las superestrellas Pego buena onda Canto con todos Con Cristian Vamos a hacer un pedacito de un tema No pude No pude ni hablarle No te la mancaste No, no me la mancaste Te obnubiló Sí, me obnubiló Bien, construcción tuya Porque yo veo a mi tía Con plataforma cuando la veo Lo dijo él Sí, lo dijo él Sí, sí, sí Sí, bueno Y vamos a ver Va a haber musiquita en vivo acá Vamos a hacer un temita ¿Dónde está? Yo tengo un pianista a cama adentro Sí Y lo traje Bien ¿Cómo se llama? Paul Paul Sí, Paul Paul Por favor Hola, Paul Hola ¿Cómo estás, Paul? ¿De dónde estás? ¿Vos sos un sometido de él? ¿O estás? Soy su patiño ¿Eh? Soy su patiño Ok Bueno, pará, pará Pónganle los monitoreitos Ponete los auris si querés Manejalo de ahí Sí, tranca Ay, me viene re bien esto ahora Es hibro Es verdad que es un estilo Pato Sardelli Es una mezcla de Pato Sardelli Homero Sí Nico Riel Sí, Wallace En muchos en uno Sí Bueno Sí, yo soy muy fan de rock Saluda, Pato No hay que conocer a tus ídolos Cuando quieras, mi freno Ayudas a cantarla Cuando vea que es Todavía no lo saqué Todavía no lo saqué Arjona, experiencia en juventud No Ah Aparte, ¿cuál es experiencia en juventud? Señora Que hable Uf Te lo juro Me importa poco Uy, qué temón Si lo puedo ver en tus ojos En tu mirada Que ladren Que nos juzguen a la ligera Que nos tiren en una hoguera No entienden nada Porque te amo Y sé bien que no seré en vano Porque te amo Mi vida pongo en tus manos Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos ser Porque los sueños que vivimos Pueden más que lo que digan todos Los demás Prohibido esta pasión Y que nos van a lapidar Y que peor es no saber perder Por un amor en carne viva al co Uy, no importa Venía bárbaro Brasón, brasón, brasón Brasón Mirá el plano con el favor Al oro atrás Por favor Perdón, René Ey, Juan Acá se sentó a ring, macho Ey, Juan Estás cantando un huevo Se nota que estás Estás yendo a la cosa Y se nota Estás cantando re bien Y se nota que estás haciendo terapia también Sí No, eso no se nota tanto Yo hubiese tenido seis pasmos Ay, me voy a dar un paso A dónde A dónde A dónde ¿Qué te hacen hacer en canto? ¿Qué se hacen en canto? Vocalizar Mamá, mamá Me, 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 mi, mi, mi Y también Lo que más trato de que me ayuden es Cuándo pudrirla en el show Cuándo ir con todo Viste Cuándo bajar Porque hubo un niceto que entré corriendo Y me quedé sin aire El tema uno El tema uno Uno lo miro a Me doy vuelta, lo miro a vos Y yo digo Ay, por favor Ay, ayudadme Ay, ayudadme, por favor Y cantando en la persona Primer tema Y dije Me quedan 32 O sea Y se la pasé muy mal ¿Por qué concha te diste cuenta en un show Y no en un ensayo? Porque no entro corriendo Buenas noches, Buenos Aires Es como el rockstar Que se da cuenta En lo que consiste la situación En el primer show Además a mi me pasaba que pasamos de 350 A 900 Y no estaba como preparado Y entré corriendo tipo Buenos Aires Y al toque empezabas a cantar Al toque Estaba en el DVD Y regrabamos toda la voz ¿Con qué se arranca? ¿Con qué arranca un show? Para clavar una daga De esto se va a tratar hermano Bueno, por amarte así Entramos porque es full band Somos 11 personas en escenario Vientos, todo Full band Ahí en Youtube pueden encontrar el DVD Vamos con ese, dale Yo voy mañana a Niceto Hay remeras para todos Hay souvenir, hay todo ¿Qué oye el ruso? No, le suspendí al ruso Voy el viernes 3 Saludos para el ruso Siempre serás la niña Que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Nombrando en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí sufriendo por seguirte amando Será, será, será como tú quieras Pero así será Si hay debidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así Por amarte así Es esa mi fortuna Ese es mi castigo ¿Acaso es tan prohibido? Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Por amarte así Pasó en tu boca Sin poder besarla Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos En cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Bueno, hay decisiones raras Pero está bien Pero la que toma va con todo Me gusta Hay decisiones raras Es genial Pará, pará Porque yo en vivo me acomodo con Pucho Tengo, tengo ¿Lo puedo decir al aire? Sí Tengo un bailarín danzante Tengo un toquiño en vivo Que me canta Entonces yo me apoyo en él Y él canta precioso Un corista Y hoy me apoyé en él Y no está acá Y no estaba, claro Esa fue la decisión rara Sí, sí, sí Entonces vos hiciste como No, es perfecto Entonces si soy un corista Está bien Hay decisiones raras Ese espectáculo Che, está bueno Para nombre de lo que sea Decisiones raras Sí, es lindo Me encanta Va con todo Pará, escuchá Y después empieza a subir Y ya ¿Cuánto tiempo es una fiesta Que vos también ya te desbordás Y no importa cómo cantás Ni nada Ahí arranca con toda Arranca con toda Todos los shows son iguales Yo me baso en mucho Cris Morena Todo lo que es la Allie Big Show Yo veo los shows enteros Pará, en serio Sí, sí Veo los shows enteros Y voy viendo tipo Cómo manejan la intensidad Y el show nuestro Arranca así En el medio Lo planchamos con un acústico Meseta Hacemos un tema De florichenda Bajamos un poquito Hacelo, hagan ese Hacemos Vamos al estribuio de una Tranquilo, pero tranqui No hay apuro Qué lindo Flores amarillas Tranquila Miró caer las gotas Esa Tranquila Vamos al estribuio Vamos al estribuio Porque no me la sé La expresión Pero me quedo muda Lo olvido en tu mirada Porque todo es lejano Porque sin ti Ya no hay más nada Porque no existe nada Ni príncipes Ni sueños Ni sueños Porque todo es mentira Porque sin ti Ya no hay más vida Porque me quedo muda Perdida en tu mirada Porque todo es lejano Porque sin ti Ya no hay más nada Porque no existe nada Ni príncipes Ni sueños Porque todo es mentira Porque sin ti Ya no hay más vida No ¡Ah! Decisiones ¡Ah! Está hecho concha Aparte Lo siente como si fuese De él el tema Sí Claro, claro Ahora entiendo Si arrancás muy arriba Tenés que bajar A la mitad Si no te morís Hace poco me estaba peleando Con una organizadora De un festival muy importante ¿A las piñas? No, discutiendo por Instagram Porque es amiga mía Y ahora se agrandó ¿Quién es? No, no voy a decir No voy a decir Pero el festival más grande de todo Ok Lollapaluzas No, no El de Spotify De buenas vibras No, el de Spotify Por supuesto que no Un saludo caro de Spotify No, no voy a decir a quién Pará Que todavía quiero entrar No, además no lo expongas Pero capaz que es amiga Es amiga No pasa nada Un saludo a Pachu Y Y me dice ¿Sabés lo que pasa? Vos haces covers Y ahí yo Como que me baja y digo ¿Qué me hablas flaca? Es un show esto, nena Claro Pero como que Yo ya estoy metida en esta Hace tanto tiempo Y le vas a hacer covers Y por ahí Chayanne No quiere que vos estés cantando Perdón Y vos lo dijiste Luis Miguel también hace covers Claro Porque Luis Miguel es autor Pará O sea Luis Miguel, Cristian, Mercedes Sosa Sí Cantautora Por eso No componía Hacen covers Sí Hacen covers, sí Así que Es verdad que hacen covers Lo que no hacen es sold out Sí, eso es verdad Silvio es sold out Y tengo una van a anunciar Del show del año que viene Pero no me deja Gustavo Dale Gustavo No me deja Gustavo No me deja Gustavo No me deja No me deja Y después rompemos Todo el local de enfrente No se trata de que rompa Se local de enfrente Pero lo vamos a fisurarse A ver cómo va a salir Sí Chocón Escuchá Pará ¿Cómo? ¿Cómo? Si seguimos así Se lleva la G de Oliga para mí Te aviso Ok Bueno, perfecto Perfecto Bueno, no lo vamos a anunciar entonces Yo ya lo sé Me lo quitó ayer Ayer nos juntamos a festejar Brindamos Pasa que hay que poner el gancho todavía Ah, bueno Hasta que no te los números cerrados Igual ¿Dónde es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es la amiga? Esa Esa La que tiene el cosito azul Vamos a poner el gancho Esta semana Lo vamos a cerrar Y vamos a brindar con champán Caro No se aburre Sí, uno bueno A vos, aburre, Luquita Un buen Un Sí, un beclico Pero moon Francés Bien, ahí va La que me pasó en Europa ¿Qué? Sacamos un moon Sí, francés 600 euros No Así, me volví Me volví todo dilatado, boludo Bajaste el hotel, ¿no? Sí, sí, sí Nos esperamos Vos no me flasheaste que quizás podía ser caro No, porque me dije Yo pedí champán ¿Cuál tenés? Porque estábamos en Hey Pizza Y yo estaba Sin la remera hace un ratito Y yo fui a pedir un champán Porque quería descorchar Nada, pasé la de crédito Bueno, claro Porque pensaste que el moon Era el más bajo Como lo es acá en un boliche Claro, como es acá Y no, hay moon francés El moon boliche acá es como El bajo La kirme Exactamente Escuchá ¿Cómo dolió? ¿Qué tienen de Chris Morena? ¿Cómo? ¿Qué tienen de Chris Morena? No, ya lo hicimos Ah, de chiquititas no Y vamos a tener un juicio Si seguimos cantando Ok, perfecto Para tener una notificación Vamos a tener ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde van los demás? Ah, bueno, estábamos Bajamos Sí Bajamos Chris Morena Ahí la gente se emociona un poco Con esa brasa Y ahí rompemos todo Arranca el show de nuevo Y terminamos con Torero el show Pobo Yo me tiro al escenario Al público El otro día me arrancaron la camisa ¿Te tiraste tipo, eh? No, porque puedo matar a alguien Pero bajé corriendo Organizadito Mi sueño es que Mis amigos rugby nunca se animan Yo le digo Pónganse 10 rugby Y me tiro Y me tiro Porque si no Son todas chicas Las que no hay nada A aplastar a una Aplastar a una Va a ser como El señor Barría Cuando lo aplastaba a Don Ramón Y quedaba solamente La lanita Con el coyote Sí, sí, sí Hermoso Che, pará Hagamos un par más ¿Qué vamos a hacer? Sí, obvio Por supuesto Decime ¿Qué hay en la En la En el repertorio En el repertorio Yo haría una de Cheyenne ¿De Cheyenne? Sí Cheyenne 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 Una de Cheyenne Arriba ¿Van arriba? Sí, igual ¿Tengo un provócame? No, no Lo dejaría ¿Es muy temprano? Lo dejaría Lo dejaría Sí Buscamos una letra Que venga los lunes fijos, Juan Sí Cena yo Por favor Me gusta Arreglame un caché y vengo Esto en vivo hay 11 personas Necesito que entiendan Él es uno Él es él Por favor Toristas Instrumentos He intentado casi todo Para convencerte Mientras el mundo se destruye Podés hacer lo más engolado Mientras siempre Induliste solidad Que desconozca Decisiones raras Puedo preguntar Quizás si sobre mí Mire, por favor Uy, pará Es como 15 personas Ay, ¿dónde estoy? Porque sin ti Me da Le das una venda Amor Que no renacés Vale Voy a el estrio Porque ha ido más allá Del límite De la desolación Mi cuerpo Mi mente Y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo Porque te quedarás Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel También la dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida ¿Y qué más va a perder? Si te llevas el todo Todo mi ser Dejaría No, hermoso Bueno, a mí La sentís más Que los propios músicos Sí, sí No, está bueno Porque te tomás licencias La cantás No, bueno Tengo un problema Con las letras La gente que venga en vivo Le podemos dar un ACV Escuchá ¿Cuál de todas estas canciones Te hubiese gustado componer? Que sea tuya Y son todos temones A ustedes Tengo entendido Que les gustan los temas Lado B, Lado C Sí Hay una canción Hay una canción Que la quiero cantar con toda A ver Porque además Si no, no llego Y me tengo que parar bien Como mi ex profe de canto Es una canción de Erba Que se llama Culpables Es el lado H No la conoce nadie Y esa es la canción Para mí Más linda de mi vida Más que Imagine Dalo todo ¿Querés hacerla? Y en el show del año que viene Pato La vamos a hacer con buen vivo Uff Para mí se copa Se copa, Pato Sí, para mí se copa O para mí no se copa Vamos Para mí sí Un poco de Germán Trippel también, ¿no? Sí Tripa Gran, gran cantante En el chat dicen Hacés esa Do mayor y baja por semitono Miro tus ojos y puedo ver No, no Toda la mayor Tivo paloma Miro tus ojos y puedo ver Crecer Lágrimas del cielo Que temazo Que sin una esquina Si no es amor Amor Que temazo Que no es el momento Para un sentimiento Estribo Sé que en otro tiempo Volverás Más de arriba De la misma bajadita Sé que en otro tiempo Volverás Si no es hoy Alguna vez Este amor Te cambiará Te cambiará Va por ahí Sé que en otro tiempo Volverás No me dejarás caer Si tu amor Me hace brillar Que temazo Temazo Todos los de Manbrú Son temazos, boludo Tremendo ¿Quién escribía eso? Afo Verde ¿Quién es que contaba? Todos los sicarios Eso que Eran 12 en un laboratorio O la Sadaí En el chat dicen Santiago motorizado De Popper No, no, no No, no, no ¿Quién fue? No, mentira Saludos a Santiago motorizado No, genial Es un crack No, muy genio Santiago extrovertido Dijeron A ver Una letra Prendete Hijo de mil Pucas Decirle que Bueno Cuando haga Sold out en border Venís y me pedís Que me la prendas La concha de tu madre Bueno, bueno Tranquilo 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 Porque yo me empoderé ¿Sabes qué pasa? Yo me empoderé Se nota Se nota la terapia Yo me empoderé Todas esas muertas hambres De que antes no querían hacer pre No querían nada Ahora hablan todas Yo estoy de novio Delphi Beso para vos Te amo con toda mi alma ¿Sabes qué pasa? Aparecieron todas en border Aparecieron Vamos, Delphi Aparecen todas ¿Quién son? ¿Quién son? Para dar consejos Llená border Sí Es verdad que me hace Estamos todos locos Ahora ¿Sabes qué pasa? Todo el mundo se me acerca Y me dice ¿Sabes qué debería ser? Chuparme los dos huevos Debería Se planteó, amigo Es así Está bien, ¿no? Está bien Es que me planteé En tres años Cuando esto no dé más gracia No, no Es así El poder te empodera Va, estamos a ser culpable ¿Culpable? ¿A cara de perro? Obvio A ver, a ver ¿Te tengo algo? ¿Te tengo algo? Acá, acá, acá Ponete en el bolsillo Ponete en el bolsillo Eso Ah, sí Boludo, estoy re acá Boludo No, no, tranquilo Ponete eso en el bolsillo Uy, se me cayó Qué peloto Sí, qué buen ser humano Qué buen ser humano Juan Amón Podés moverte Por todo el estudio Como vos lo sientas Tranqui, sentite cómodo Si tenés calor Sácame la camisa No aguanto más Este desastre Y vos Y vos No aprendiste a controlar Uy, la puta que lo parió Y esos momentos de disborde Ya no puedo más decir No lo ves No me queda mucho más Que decir Sí, vamos Sobre la pared Y voy Y voy Encontrando dirección Eso Muy desarmando este tormento No llores más No soporto verte así Los dos somos culpable y listo Ya no puedo más decir Ya no puedo más decir No lo ves No me queda Uy, la puta que decir Decisiones raras Y si me siguen rompiendo la bola No voy más a clase de canto No, 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 tranquilo Nadie se rompió la bola Si me siguen rompiendo la bola Tranquilo ¿Quién es tu profe? Un saludo No, no, no Ni la nombre, ni la nombre No, no, no Tranquilo, tranquilo Uf Che ¿Querés Sparkling Water? Sí Sí, un Alplex, boludo Che, Juan Fuera de jodas Vos sabés que Tenemos gente en común Tenemos una amiga muy en común Así que siempre nos cruzamos con Juan En algunos eventos Cumpleaños, fiestas Qué sé yo Qué sé yo, qué sé cuánto Pero es verdad que Charlamos poquito y nada Siempre con mucho, mucho quilombo de fiesta Tomando Mucho humo Mucho humo, mucha bebida Entonces siempre es muy cortito Pero sí, sé por Lali Que eras brillante Y un personaje muy gracioso Y aparte un muy buen pibe Y estoy dando en este momento Certezas de eso Porque él Dicen en el chat Nos alegraste el viernes Gracias Dicen que tenés un pupo muy hegemónico ¿Un qué? Un pupo muy hegemónico Un pupo No, no, pero el pupo es el ombligo El ombligo Bueno, en Niceto me lo van a poder tocar Parate, a ver No, no, no Hasta acá A veces tiene límites A veces tiene límites Decisiones raras Decisiones Además si se quedan con ganas de ver algo Que vayan a Niceto Obvio, obvio Esto fue un free sample De lo que es el mega show Nuestro romance Se llama la Bueno, la gira, digamos Esto recién fueron los tiraditos Nikkei Falta Falta todo eso Pará, sábado 28 de octubre Es mañana, boludo Es mañana Decimos nosotros 28 de octubre Como si faltaran Ya se solda ¿Cuánto faltaban 30 entradas? ¿Cuánto ya se solda ¿Cuánto faltaban 30 entradas? Y ya se, a ver Actualizá Ah, fue nacioso, boludo Escroleá Mañana A las 20 horas En Niceto Club Niceto Vega 5, 5, 10 El único show de música Humor y baile Se presentará Bueno, mañana Pero me gusta Que sea el único show de música Humor y baile Y regalamos cosas Ya regalamos una tele 50 pulgadas Hoy no vamos a subir la vara Les aviso Pero es un regalo Caro Caro, caro, caro Es el primer sponsor Que tiene nuestro romance Porque todos lo compramos nosotros Quiero avisar Así que Por primer este sponsor Se van a sorprender mañana Y vamos a regalar muchas cosas Muchas cosas El cumple el león El regalo lo hace el león Bien ahí Bien ahí Bien ahí Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Escuchá Bueno, ¿hacemos una más? Hacemos una más ¿Con cuándo más? ¿Para dónde se compran las entradas? Porque nunca decimos dónde Por Passline ¿Eh? Por Passline Passline Passline.com Ya tiene que estar agotado Quedan 30 entradas 5 las acabo de comprar yo Se lo ve afligido al Goni Gracias a Ricky Martín ¿Verdad que el Goni está medio... ¿Qué pasa, Goni? Pongo música Música triste Se te ve afligida, Goni El otro... El otro día Juan me cogió Y ahora se está haciendo La desentendida ¿No vas a decir nada? ¿Sabés qué pasa, Goni? Yo entré Te hiciste el boludo Te pusiste el perfume Que sabés que me gusta Y explícame Vas a ser papá, Goni No, Goni Es una banda, amigo Vas a ser papá, Goni ¡Vamos, Goni! ¡Vamos, Goni! ¡Vamos, Goni! ¿Querés, Goni? ¿Qué es, 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 Goni? Se besaron, pero no sé si se vio por plana Goni, te felices... Boludo, no sabés lo que me alegra ¿Te vas a hacer cargo, Goni? Espero que no me escrache, Goni Sí ¿Te vas a hacer cargo? Sí ¿Estás emocionado? Sí Sí ¿Te emocionó? ¿En serio? Dos lucas me salió esa cosa Con Mercado Pago Estás emocionado, Goni ¿Quién es la madre? Voy a ser yo Qué confuso ¿Y por qué no yo? Bueno, ¿podés ser vos? No No, no No, sé vos Sé vos Piedra, papel, tijera Entonces vení y chupame la concha Permiso Yo estoy muy perdida ¿Yo me puedo ir a mi casa? Decisiones rarísimas ¿Estás chequeado? ¿Qué dijo restaba para esto? Hermoso, Goni ¿Eh, Gustavo? Gustavo me quisiste traer Espera, Gustavo Vos sos el guillote cópola de él Vení, Gustavo Da la cara, Gustavo Es espectacular Porque es un show Es un gran show de verdad O sea, fuera del chiste de la joda La rompe La rompe todo La rompe el amigo Vos le vas a todos Feliz cumple, Gus Muchas gracias ¿Hoy? No, el otro día No, no No, no 40 40 el otro día Me lo conté a Luqui el otro día Comprando canilleras con la novia Canilleras ¿Puedo contar? En grifería se dice ¿Puedo contar? En grifería Entro a un lugar a cambiar un Dije Whatsapp Perdón, Juan Que te interrumpa Siempre sos la estrella Vos, Gustavo Dale, bla, bla No mentira Yo sé que se enojó Entro a un lugar A cambiar un regalo De cumpleaños Y veo a una chica Y dice ¿Tenés canilleras? Sí ¿Para vos o para él? Yo escuché Para los dos Yo lo escuché de fondo Y veo un flaco alto Y lo vi de coste Y dijo ¿Qué pareció a Lucas? ¿Qué es? Y cuando hago así Era Lucas Efectivamente Compran canilleras Pero canillas O canilleras para el fútbol Canilleras para el fútbol Ah Y entonces Escuché No le dije todavía Ahora a Lucas A ver qué pasaba Y dice Porque me cagaron a patadas Dijo la chica Dije Juega al fútbol Sí Claro Y me mostró Y era policía Sí, sí Tenía tomas Pau empezó a jugar al fútbol El tobillo negro Sí, sí Empezó a jugar al fútbol Y entonces fuimos a comprar ¿Eh? Claro, es mixto Es mixto Empezó a jugar mixto En el laburo Contra Skiad Pero además No es que le pegaron una patada Ella le pegó una patada A alguien Y le quedó morado a ella Hermoso Le pegó a las canilleras Sí, fuimos a comprar canilleras Y estaba Gustavo Y nada Nuestro romance Es una experiencia Única O sea Es un metaverso Vamos a ir Qué bien Es un metaverso ¿Hay aire acondicionado? Sí ¿Transpirás mucho en el show? Sí, sí Sí Tengo pantalones de cuero Miren ¿Sabes lo que es eso? El lago Titicaca Pero, pero, pero Entréate el short No Yo pantalón de cuero y borseo No, él es glam Estrella de rock Rockstar ¿Vos sos una estrella de rock? Ah, pará, por supuesto Sí Uy Uy Qué bien Ah, bueno Permiso Por supuesto Dejame agradecer, por supuesto La gente hace la tuya La camisa Antes que me olvide Ángel Satori Los pantalones ¿Por qué? Muy buenos tantos pantalones También, también Los pantalones de Ángel Satori Las botas De García de Jalón Marian, un beso para grande para vos Y la cruz De Micaela ¿Sabes lo que transpira eso? Está muy bien igual ¿Y cómo se lava el cuero? ¿O lavarropa también o un talabartero lo lava? Es un lavarropa pero lavado a mano Y en frío O seco Y poco centrifugado Sí Bien, perfecto No se moja No se moja Le decís a Juancito Juancito Al segundo tema No te saqués la camisa Y quedés en cuero todo Al primero Falta ¿Cuántos temas son? ¿Cuánto es el repertorio? Son 27 temas Porque hay mayor Ah, mucho Bien Es mucho Ahorita y media Clavadita Ahorita 25 lo tenemos este show Gol Pero la experiencia Hermoso, bueno Buen Cuando se te empieza a hacer a pintas denso Terminado ¡No vemos! ¡El año que viene! Está muy bien Lo bueno de los chicos Es que fue todo boca en boca Sí O sea Así como te enteraste Recién ahora estamos arrancando con las redes sociales Y con un poco más de difusión Bueno En primer lugar Sí, es que realmente la pasan bien Como ir a un boliche Entonces se corre la bola Exactamente No, tenés que ver lo que es este show Es increíble Esta gente está totalmente loca Pero te hace cantar todas las canciones Te hace cantar todas las canciones Hermoso Hermoso Yo quiero mi momento levón Migue ¿Qué querés? Me retiro Mañana ¿Mañana qué? Niceto Momento levón Ah, a que me invita Y después no es verdad ¿Está para subirte a cantar mañana un tema? Sí ¿Qué tema? Sí El que vos quieras Ok ¿Cuál? El que vos quieras Me gustaría Ay, qué, a puro dolor Bien ¿Tenés a otros del Paz Martínez? ¿Tenés nada? No, es el único que tenemos Qué lindo tema es ese, boludo Es increíble Y las visuales no saben lo que son de ese tema Ah Facundo Arana chapando con Nancy Duplá Claro Es una locura Ah, visuales de lo que implica cada canción Claro Padre Coraz Sí, Bernie visuales número uno, olvidate ¿Y a qué? ¿Es el que hace las visuales? Sí, Bernie VJ también lo ayuda a Gustavo Bien Me senté a Gustavo Bien, pará ¿Y qué? ¿Hagamos uno para cerrar? ¿Hagamos uno para cerrar? ¿Llegó Giral? Bien, vamos a jugar un A puro dolor, Ricky Argentina, Francia A puro dolor Sí, vamos con A puro dolor Dale, buscámoslo ¿Cuál es? Perdona si te estoy amando Ok Sin bandera Zumba y Ford Ah Zumba y Ford Zumba y Ford Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa, sé que estoy hablando Nuestro juramento Sé que estás con alguien y no es el momento Pero hay algo urgente Que decídete hoy Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Ni las noches me saben A puro dolor Juan Amón en vivo Juan Amón en vivo Once músicos en escena Donde va Soldado Soldado Y todos los sueños Se pueden hacer realidad Quisiera decir Seguipol Quisiera decirte que hoy estoy amando Afectando lo de tu partida Pero con un dedo No se tapa el sol Y como dice Me estoy muriendo Muriendo por verte Estoy agonizando Muy lento y muy fuerte Baby Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Chao Chao Se retira como un rockstar Lo dejó de garpe Lo dejó de garpe Es el piranista solo Obvio ¿Clamo? ¿Soldown? ¿Ya es soldout? ¿Es soldout? Ahí es soldout Si no, no toca el pibe Si no, no toca Muy bien ¿Cómo te vas a perder este show? Mañana es una fiesta Posta yo ya iba de antes Esto es superior a ir a un boliche Mañana nos vemos Mucho mejor Es como ir a ver a Luismi Que tiene un temón trasoto Exactamente Y aparte para bailar Y nada Te podes desconar también Pero cantando temas lindos Bueno, Juana Mona ha pasado por aquí Primera visita en Olga Un capo ¿Se fue? ¿Está bien? ¿Así se retiran los rockstar? ¿Qué tanto saludos? ¿Qué tanto cosa? Si no es re incómodo Tenés que acomodar las cámaras Bueno Hola, brosti Hola, bebé ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Bien vos? ¿Te gusta ahí? No, me siento raro Medio noticiero Me siento re vacío ahora No, pero es verdad que pará Estoy pensando algo ¿Podríamos hacer un Sofi ahí en tu lugar? Que Miguel y Sofi Vos volvés a este lugar original tuyo Y yo me voy al de Sofi No, es lindo, Miguel, sí Igual ya está Esto es hasta el viernes Hoy es viernes Hoy es viernes Vos arriba de Luqui De la mesa Show pa de Jime ¿Podemos arrancar así como muy inorgánico mañana? Estoy incómodo Sábado Y vos te vas el lunes Hoy es tu último día Es verdad Bueno, ¿podemos terminar muy inorgánicamente hoy? Hablando en serio, ¿cuándo volvés? Para la fechita ¿Eh? La fecha Sí, pero la fechita hay que ensayar, eh La fechita no es que vení y decí hola, hola y nos fuimos No, obvio Yo estoy muy comprometida con este proyecto Y voy a ensayar sábado y domingo Los únicos días que voy a tener libre Pero pará ¿Y cuándo volvés a la mesa? Arranco con la merca en dos semanitas Bien ¿Y cuándo volvés a la mesa? No, Sophie, no ¿Cuándo vuelvo a la mesa? Sí Eh, no sé Ok Veremos Bernie Veremos Veremos Bueno Bueno Ahora te vas a filmar una Qué poco duró la felicidad Bueno La felicidad es así, son micro momentos Son micro dosis Sí Como los hongos Bueno, ¿voy a recibir al siguiente invitado? No Ah, ¿te van a hacer esto? Sí Bueno, ¿llegó un nuevo momento? Un momento de punta ballena Que son nuestros amigos alfajoriles Uruguayos y queridos Hoy toca diseñar nuestro propio alfajor Sí Cada uno va a tener que decir Qué ingredientes le pondrían a su alfajor ideal Por ejemplo, para mí no puede faltar el dulce de leche Chocolate y crema, por ejemplo A mí me gusta mucho el coco con el dulce de leche Bien ¿Vos? Me gusta mucho el dulce de leche, el chocolate Y la mantequilla de maní, la agregaría Uy, qué áspero que es Ay, te cuesta tragarla Soda Sí, soda Yo, a mí me gusta todo lo que es medio mundo mousse Sí Como mousse medio Me gustan esos alfajores que los podés también como congelar y comer fríos Entonces, la mousse sirve para eso Sos suave, Luqui ¿Por qué? Porque todo suavecito te gusta No, pero ¿Qué es esto? Corti Corta Corta, listo Tuqui Puto Escuchá ¿Qué es esto? ¿Sabés con qué? Estoy muy metido en un postre que es tremendo Llamas Sable ¿Lo conocen? No Buscó una Ahora cuando termino te lo muestro ¿Qué es todo? Crema, dulce de leche, frutos rojos Uy, bueno Y la base O la tapa porque tonta es No, es algo duro No sé si Sable de almendras es Uy, Dios Bueno, la almendra es muy noble también para los alfajores Todo es noble para la vida Bueno, está bien, pero armate unas capas porque no puede ser todo Tampoco no puede llevar fruto, rojo, almendra, mantequilla, maní Yo con los dulces soy muy básica Tipo, mucho dulce de leche con crema americana y un panqueque con dulce de leche y con helado Bien Podemos pensar en mil alfajores pero ninguno, señoras y señores Supera al alfajor Surprise Negro de Punta Ballena Hay aquí, traemos un par Surprise Negro de Punta Ballena El único con tres relienos Merengue, doble capa de dulce de leche y dos exquisitas galletas Merengue, dulce de leche es una gran unión El chajá del amor Es muy bueno Este alfajor es muy bueno Seleccionado Escuchá, medalla de oro del mejor alfajor industrial en el Mundial de Alfajores de Argentina Podríamos habernos hecho los boludos con los uruguayos Pero no pudimos superarlo Mirá Punta Ballena, 40 años haciendo Punta en calidad En breve van a ingresar y bueno, la vamos a romper toda acá con los alfajores Porque ahora están allá Ah, porque no se venden acá en Argentina La vez pasada Tenía que tener contacto La vez pasada Lo tenen que conseguir por afuera No, pero la vez pasada regalamos un poco y ahora pedimos para regalar más Para que afuera también lo puedan probar Porque si no, se como que solo lo comen ustedes Igual regalaron el otro día o no Sí, pero nos quedaba un poquito porque nos bajaron Pero no, 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 si estoy pajeando a Brian Sarmiento Es que creo que ya lo quiero hacer acabar de nuevo Decimos que no estaban puestos el Zócalo todavía de Punta Ballena Birra, dos tiros y una rica birra Mis ganas de engoliarme a mi tía Bueno, bueno Revuélveme el glande El chino interior Y los dos huevos Nada, te suicas Boludo Te suicas ¿Vos te das cuenta que viene haciendo algo fino y vos? Qué básica Siempre vas como ahí a romper No te vayas ¿Qué querés? ¿Algo para picar? ¿Algo una picadita? ¿Pide una picadita? ¿Pide una picadita? No, si acá total se zarpan todo lo de arriba El otro día llegaron una torta Me mandaron a mí así Sí, boludo Bernardo decidió que era para el cumple de Juancito De Andy, boludo De Andy, pichiones Se la lleva arriba Era mía la torta Bueno, ahora puedo poder No llegará acá ¿Quieren que haga un pedito? Voy a buscar comida ¿Por la abdía? Sí La pido yo, te pido una picada Papá tuvo Mirá Bueno, mirá Te digo lo que voy a pedir La estrella de día La nave y nodriza Son las papas tubos Salamín No, esperá Y ahora les voy a hacer Miren, yo les voy a pedir ¿Puedo ponchar el pido directo en vivo? A vos vivo Ya fue Además tengo cupones Porque como tengo Club Día Tengo el día abajo de casa Señor Me salvó la vida ¿Quién amenazaba a Día ese? Tengo cupones No, ese es el de Córdoba y ¿Qué es? ¿El día de Córdoba y cuál es? Y Sambriolín Sí, por ahí Serrano Y Sambriolín Con la aptía Bueno, acá estoy Bueno, voy a pedir Mirá Voy a buscar Ojo que se ve la dirección de tu búnker No, es la dirección de acá, de Olga Perfecto Papas fritas Estuvo día Che, el otro día hice unas papas comunes Mirá Las que escuchan ¿Me viste las papas que todos queremos? Fritan en su casa Sí En la freidora de aire Me sorprendió Esta señora Agregar Agregado Varios, varios, Luqui ¿Dos? Sí, sí Y unas peguamar también No, y voy a poner también los palitos Espera Porque si ya nos vamos a matar Vamos a fondo Perdóname, mirá que yo soy cipallo Pero ¿Te di una cosa? Esperá Palitos Día Agregar Pringles out, eh Mirá lo que está Perdón, ¿estos son palitos marca día? Sí Ah, ok Y juegan como pinos Te voy a decir algo Voy a nombrar otra marca Uy, tirame, tirame Uy, mirá ¿Te pido unos nachos? Esperá Voy a tirar una marca dentro de un chivo Pero porque me voy a inmolar para decir algo Quiero decir una cosa No ¿Son mejores? Pará Estos Las nuestras Las de día son mejores Las de día, la verdad Perdón, mirá con los cipallo que soy Goni, disculpame lo que te voy a decir ¿Son mejores que las pringles? Sí, boludo Son mejores que las pringles Bueno, y probaste estos nachos de guacamole ¿Los puedo agregar? Por favor, agregá todo Bueno, pará Agrego dos Voy a agregar también para bajarlo Una agüita saborizada Un quesito, ¿no? Agua saborizada Un quesito Par de plata Bueno Agua saborizada Pará, ¿por qué no me aparece? Uy, puse esa Un cono de roquefort, ¿podés pedir? Pará, uy Agua saborizada Sí, un... Bueno, Luca, ¿qué querés acá? Lo seguí en tu casa, Luca, y la compra Bueno No, no, ya está Pido una de manzana Y una de naranja Y listo Agregar Ahora desponchame Porque ahora sí me va a aparecer la... Igual tengo cupones, todo Estoy pidiendo todo esto A mi compra Vos sos el que se sube a todas, ¿no? Yo me subo a todas Finalizar compra Ya podés desponcharme el celu Ahí está Finalizar compra Mirá, me hice un descuento El celu está desponchado Guarda, Luqui Bueno Que te ve las fotitos de Pau Bueno, ahí está Entrega Me hice un descuento de 1.200 pesos ¿Quién va a recibir la compra? Yo Lucas ¿Listo? Continuar Yo voy a ir al toalé Ay, yo también me hago pis de nuevo Eh, pará, fraca ¿Qué tenés conchiti? Y bueno, vos que tenés pijitis No, pero yo toco un montón de aguitis Todos tomamos mucha agua Y son tres horas directas Tomando mucha agua sin parar Entonces yo también Y los regnones Perdón, les digo una cosa más Eh... Y esto es real Y lo pueden probar Tiene delivery express Que sí o sí te llega en menos de una hora Bien ¿Cuánto? En menos de una hora Bueno, lo pediste 12 y 10 Vamos a ver qué tan rápido llega Bien Bueno, ¿cómo andan? Buen día ¿Qué tenemos para hoy? Hoy fue un... Hoy es... ¿No sienten que es un viernes rarísimo? Soy solo yo ¿En qué sentido? ¿Para bien o para mal? No, como que está raro energéticamente No nosotros No nosotros Todos El día ¿Les pasa afuera algo así o no? No, les estoy pasando bárbaro yo ¿Como que hay algo raro? ¿No? La gente está bárbara Yo ya empiezo a sentir Ya sé que falta Bueno, no tanto igual Pero como el clima fiestas ¿No? Yo también Yo empiezo a sentir ese clima Y me genera pensamiento... Yo estoy re arriba No sé qué me pasa No, está bien Bueno... Bajo si quieren Pero no sé No, no No, no, no bajes ¿Por qué bajar, eh? Es que no es abajo No es abajo Es raro Sí, re Está rari Es como tibulosa Bueno, no, no Mañana hay un eclipse Muy importante Obviamente siempre Cuando hay un eclipse Por lo menos Una semana antes Y una semana después Del día concretamente Eclipse Que creo que es Luna en Aries En el eclipse Está heavy la energía Sí, por supuesto Está bien que lo sientan, eh ¿Pero qué es lo que me cambia? ¿El agua dentro del cuerpo? Nosotros estamos hechos de energía Y el cielo también Entonces cuando pasan cosas en el cielo Te pasan cosas que repercuten En tu energía Por supuesto ¿Pero a todos en el planeta? Sí ¿A todos juntos? Hay como una especie de Sintonía Que se mueve Y uno la siente De alguna u otra forma Por lo general Se puede sentir así Medio rara de energía O a veces, viste Que el otro día Estábamos todos Con mucho dolor de cabeza Que también había una luna Que era terrorífica No sé qué Estábamos todos con un dolor de cabeza Terrible ¿Qué se hace en un eclipse? La paja Muy bueno Bueno, pero No, pero eso no puede ser Todos los días Todos los días No hay eclipse también No, no No, para mí está bueno Saber más o menos Qué energía va a frecuentar Para aprovecharla Es decir, si es una energía Que te va a hacer pegar para abajo Y tocar fondo Bueno, tocas fondo a fondo Literal Llorate todo Y que vas a renacer después Como una vez ¿Puedo dar un consejo? Sí Y realmente lo vengo Mirá, cierro la computadora Para mostrar lo serio Que es el consejo Es algo que yo aplico Mucho ¿Vieron que hay veces Que entras como en rachas Negativas? Sí, claro Cosas que te Tipo, te empieza a salir mal Una, otra, 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 otra Bueno En esos momentos Viste que uno intenta como Hacer cosas para revertirlo Claro Lo que hay que hacer Es no hacer Nada Sí Pero, no Nada, pero ir a comer Nada Como Sillón Vamos, sí Vamos Che, nos juntamos Hoy no puedo No sé qué Invernar Sí Pero es un toque O sea, vos cortás Porque después está el que la quiere arreglar Haciendo cosas Como, no, no, no Bueno, vamos a cambiar la vibra Vamos a ver el partido de no sé qué No, porque vas a pinchar la rueda del auto Y O vas a chocar Entonces ¿Qué? Es saber acompañar la energía predominante que hay En tu cuerpo, en el espacio Está muy bien lo que estás diciendo Es un consejo sabio Porque es eso Es como acompañar para que está aspectado el sistema energético Bueno, está aspectado que va a ser una semana de mierda Bueno, viví la fondo de mierda y quietito Yo es como que ahí digo, bueno, vamos Acá sí está Acá sí está Sí, por ahí hay gente que se queda y no hace cosas y entra en una Capaz hay gente que sí le sirve como, bueno, dale, salgo a comer Porque si no la quedo acá y entro en una Sí, eso es verdad también Como que cada uno se conoce y va viendo Sí, pero yo intentaría como Diste un muy mal consejo No intentar arreglarla, digo Tenés como no buscar arreglarla Claro, no forzarlo Eso No querer dar la vuelta a la fuerza O sea, es como banca ala, ya va a pasar ¿Viste? Sí, sí, y también hay como que contextualizarte Como que hay veces que decís, no, también estoy cansada Como no tomar, viste, esas decisiones Cuando estás en una es como solo el cansancio Es cansancio Como cuando estás tipo muy a full Empezás a pensar también cosas que por ahí no son tan como Sí, sí, y descansar parece juega decirlo Pero descansar, propiamente dicho, es muy importante Dormir las horas que hay que dormir La gente Sí, porque además hay El bocho Te mambeás Sí Si venís medio cansado Yo lo reconozco y digo No, no soy yo esta la que está pensando Es mi cuerpo que está cansado Claro Haciendo flasher Lo que sí pasa es que te empezás a dar manija Cuando estás pasado de rosca con un tema Hay que saber cortar también Como decir, bueno, listo Esto lo dejamos acá en stand-by Obvio, re ¿Qué? No It's here No sabés todo lo que representás para mí, boludo Para todo el país No sabés todo lo que representás para mí El uno Para todo el país representa La emoción de un país representa No solo a vos Este sigue para casa Esto sigue para casa No, no, no Que van para casa Pará, nene No, te llevas todo para casa Tengo dos casas Ayer te llevaste dos bolsas de cosas Porque tengo dos casas Gracias Miguel, es todo para acá Y todo se comparte Tiene como pedacitos, viste Uf, es increíble Tremendo Pará, pará ¿Ese fue ¿En el buque o anduviste en el frijockey? Sí, sí, pero andamos Tengo una idea Y digo, como se van a escribir a la mierda Por lo entretengo un ratito Gracias, Pablo Pará, primero que no nos vamos a querer Y segundo, este puede ser nuestro postre De nuestra picada Eso es muy bajonero, ese Milka Uf, es tremendo No, es tremendo Y ahí está el biscuit No, no, ese No, ese Tengo el chico como loco, ¿no? Sí Cuidársela Y a Marque Milguita, ¿no? Sí Bueno, che Loquito ¿Cómo andan bien? Qué gusto Anir Todo te está Bueno, todo el mundo te dice lo que te dijo Luca, ¿o no? Sí, cosas lindas siempre Pero que sos el representante de eso, boludo Yo tengo el video tuyo con Fer todavía Ah, que me emocionó Que me mandaste Que lo vi Que lo guardé eso Hermoso Y eso que vos sé que a mí en fútbol O sea, yo creo que el que no se El que no lo atravesaba esta selección No te atraviesa nada Porque al que no le importa el fútbol Que yo soy medio out del tema Sí Me ató, boludo ¿Por qué? ¿Por qué fue así? Mi hermano es director de cine, viste Estrenó Norma La película de Marcelo Ah, sí Santiago Girald Es la de la empleada que se va Exactamente Espectacular Santi Girald es el profesor del SIC Fue mi profesor Ah, ¿sí? Sí La bochó La bochó Entonces yo le digo a mi hermano, boludo Mi amiga, Gime, ¿cómo le vas? Bien bochado Y resulta que Una razón de iba Ah, mi hermano Que no mira fútbol Sí Claramente El mundial estaba enloquecido ¿Por qué? ¿Pero qué fue lo que Para vos Enamoró de esta selección Pero a un nivel De que todo el mundo Estaba compenentrado con eso? Primero que lamentablemente Digo lamentablemente Que se entienda No ganamos Y cuando vos ganás Es todo el exitismo Claro Que resulta que Messi es un genio Es un fenómeno Y porque ganamos es un genio Es un genio Aún sin ganando Sin ganar, digamos Y segundo es la La empatía que ha generado Esta selección Creo que es una selección Que ganó la Copa América Sacamos 28 años En frustraciones Y después hay una cuestión Que tiene que ver con Muy argento, ¿no? Yo amo el mundial Porque el mundial El mundial nos une Como nada Ahí no hay diferencia Política, económica Sociales Somos todos uno El mejor estado social Que tenemos en la Argentina Es el mundial Y creo que lo que nos pasó Es eso, digamos Con la selección Primero con la Copa América Y después con una Copa del Mundo Que fue de película O sea, vos te pones A escribir una película Y decís, che Perdimos el primer partido Con Arabia Ah, estamos al horno De menor a mayor Y encima No, loco Vamos a la prórroga No, uy Nos empataron el minuto No veinte y pico Perdón Acá un comentario muy lindo Que dice, no sé quién es Pero su voz la conozco Ah No hay manera que no la conozca Porque es el relator De la selección argentina Y es el que nos transmitió Todas las emociones Y toda la alegría Que la vimos a través de él Además de la nuestra Nos la multiplicó Este bastardo sin gloria Dejándose emocionar Cuando tampoco Bueno Hay muchos grandes relatos épicos Desde la emoción Por supuesto El Víctor U Víctor Ni hablar Pero eso es algo Que a algunos no se lo permiten No, no Yo te voy a contar El origen de todo En el En el 2014 Yo iba a transmitir El partido Argentina-Suiza ¿Se acuerdan del gol de Di María Sobre el final? No, te lo debo Te lo debo Bueno Mete un gol De Angelito y de María Bueno El día anterior Muere mi abuela Y mi abuela Para mí era Sí, sí De esas abuelas Irreparable Digamos Algo irreemplazable En mi vida Y yo fui con una carga De energía Mi mujer estaba embarazada Estaba con una Estaba Entonces yo digo No, loco Nos estamos quedando afuera En el mundial Que se yo Yo miraba arriba Y decía Mi abuela Una más Una más Y vi al gol de Di María Y ahí exploté Gol La puta madre Gol Se viralizó todo eso Y ese día dije Boludo Yo soy esto ¿Por qué tengo que decir? Y en el laburo Nadie te dijo nada Nada Al contrario Se había viralizado a full Yo estaba relatando En ese momento Para DirecTV ¿Por qué tengo que decir? Luca Sofi Migue No, boludo Vamos Vamos Migue Vamos Sofi ¿Por qué? Si yo soy argentino ¿Por qué carajo Tengo que privarme De alentar Para lo que yo amo? La primera vez Que relataste a Argentina ¿Qué partido fue? Hice mucho Yo hice el primer partido De Messi Cuando a Leo Los llaman Para que juegue para Argentina Con Paraguay Su estreno Digamos Para que sea Juega a jugar argentino Me tocó hacerlo a mí Que se lo dije a él Y se lo mostré No lo podía creer Cuando estuvimos en París ¿Y para quién relatabas ahí? Para Teis Sport Ok Pasé por Tengo más logo Bien Pero el relator de fútbol ¿Es algo que se estudia? No, no Es vocacional En el colegio Mis amigos jugaban al fútbol A mí me encanta jugar al fútbol O me encantaba Después me autorretiré Porque soy muy calentón Y me quedaba trompado De todos los partidos Entonces Me autorretiré Hermoso ¿No? Y ahora corro Y me puteo solo Es divino Mientras corro Mientras corro Y también trato de crear cosas Mientras tanto Y la verdad que me subí arriba De la copa de los árboles Y mientras mis compañeros Juegan al fútbol Yo relataba lo perdido O sea que es vocacional Digamos Es absolutamente vocacional Eso Lo puede hacer cualquiera Yo lo hago con mucho amor Con mucha pasión Con mucha responsabilidad Este No sé Para mí Yo mañana relato Boca estudiante ¿Puedo grabar un audio en vivo acá no? Sí, claro Me están pidiendo que les mande un audio Del prólogo Así que ahora voy a grabar Por favor Así te vemos aparte de hacerle en vivo Me gusta que Sí, obvio Me lo están pidiendo que se los mande Porque tienen que editar la presentación A partir de mañana De Boca estudiante Entonces Resulta que Mañana Boca estudiante Yo hoy Sendo tranquilo Duermo unas cuantas horas Lo escucho raro este mix ¿Eh? ¿Cómo tapado? Sí, como medio raro lo escucho el mix Este con la mejor voz que A ver, sacale el mix A ver A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está un poquito mejor Hola, 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 hola Bien, ahí el santo Bueno, y Soy muy profesional en eso Muy profesional La semana que viene Me voy a Río Por Telefe Que hacemos el partido Boca Con Fluminense Y tenemos El día anterior Al final Tenemos una cena Está Fede Lebrino Que es productor Claro, Fede Fede, querido Y dice Mirá, hay una reunión Con clientes Y me dice Fede Yo paso No voy a dormir Duermo las horas Tengo que dormir Me tomo este laburo Full Tiene que ser Tengo una pregunta Buscas, o sea Viste que hay muchas formas De decir las mismas cosas Sí Cuando uno relata Sí Buscas ¿Tenés como un manual De 72 maneras De decir La toca para la derecha? No Es como un cantante Cosas que te salen El cantante a veces juega También con diferentes Tonos Pulitos Claro, claro Pero ¿Qué cosas son las que Se aprenden para relatar? Entendés como por ejemplo No sé Nosotros le preguntamos ¿A quién fue el que le preguntó? A Leito Migliore No, y a Matías Martín No, nunca vino A Matías Martín Le preguntamos Como boludo Relatas Argentina contra Bueno, Arabia Saudita Por el que es un poco más conocido ¿Quién carácter son? Gana Sí No, yo no miento Por ejemplo Yo tengo un talk tremendo Que Estoy hecho pelota Tengo un talk Que tengo una hojita Entonces Yo digo ¡Granados! A Cardi Yo no sé si es a Cardi Entonces digo A Cardi Siga la jugada Entonces Anoto Voy a chequear después Si era a Cardi Entonces termino el partido Y por ahí tengo dos o tres dudas Entonces miro el partido completo Y voy a hacer esas partes Para ver ¡Uy Dios! ¡No! ¿Para qué aparte? ¡No! ¿Para qué? De obsesión Pero en el momento No te importa Si te equivocaste Sí Me vuelvo loco Sí, sí, sí Me vuelvo loco Y cuando no sabés ¿Quién carajo es? Porque es una selección Juega gana con coso No, no Nombro gana El jugador de gana O sea No vale nadie Gana Si boludo Nombraste a A Tali Y a otro No, nadie Pero yo para mí sí ¿Y cómo lo identificás? ¿Y qué estudiás? No, le ves los números Le ves el color del pelo Si tiene una muñequera Si tiene los botines El calzado Las medias El vendaje Digamos Buscás esos detallecitos Como para estar atentos Si no Se te pasa por alto Completamente Pero soy muy Muy de mirar eso ¿Lo de la manito en la oreja ¿Por qué es? Porque Cuando vos empezás a laburar Muy de abajo Como yo Pero esto Yo soy de Venado Tuerto O sea Conocí a Venado Tuerto Claro que sí Mi carrera fue todo Los primeros años Vivir acá Fue una verga Porque yo vivía De lunes a viernes Estudiando en la facultad Tenía amigos Dos de lunes a viernes Y dos de domingo Estaba solo con un perro malo Me metía en el cine A ver películas Me había todos los estrenos Me quedaba sin estrenos O sea Me miraba todo Pablo ve todo Va al teatro Todos los fines de semana Le encanta el arte ¿En pareja? Con mi mujer Sí, sí, sí Y si puedo ir con amigos Y demás Y hago las devoluciones Hablamos con Nico Mucho Es un gran crítico de teatro Le encanta Entonces va a ver todo Paga las entradas Paga, va Yo pago, pago No de garrón Sacame esto ya Por Dios Les cagué la vida Me comí cuatro así Y entonces Bueno, no sé dónde iba Los primeros años de mi vida Fueron así Vivir acá Vení de 17 años Vení a vivir a Buenos Aires O sea, solo Un perro malo Me metía en el cine Y tú empezás a hacer laburo Viste Yo iba a la cancha de fútbol Y relataba Y producía Y hacía notas Y acomodaba la cámara Y arriba de un techo de chapa Y relataba un partido Y ahí no tenés No tenés audio Un micrófono pedorro Con un cable de cámara Por ahí ni retorno Sin retorno Entonces vos monitoreabas La voz Retorno para el que no sabés Escucharte a vos mismo Exacto Esto que tenemos todo el programa Es el retorno Escuchamos la música Para no gritar básicamente Para generar climas Y además para monitorear tu voz Porque vos estás al aire libre Relatando un partido Grita la hinchada No te escuchás Entonces yo me apretaba acá Y se te hace Bueno, hacer como una Sí, como un equito Claro, un eco interno ¿No? Y entonces aprendí Me dejé eso libre Y me quedó ese tic De hacer eso De tantos años De transmitir así Hermoso ¿Tenés cabalas? 200 Tengo la mochina más pesada del mundo Siempre dice Barsky Que cumpleaños hoy Le mando un beso grande a Juan Pablo Saludos Yo cumpleaños Matías Martín También le mando un beso a Matías Cumpleaños los dos Hoy es 27 Cumpleaños Kike Saco También le mando un beso grande a Juan Pablo Todo deportista Todo periodista deportivo Increíble Full Scorpio Y entonces Me llevo mi mochila Tengo micrófonos grandes Auriculares grandes Buenos Invierto Tengo mi micrófono Porque no me gusta Andar con micrófono de todo el mundo Escupiendo De todo el mundo Ah, vos llevás tu mic Sí Incluso a A donde sea A Catar A donde sea Me llevé dos Por eso se me rompía ¿Qué mic es? Shure 58 S85 Pero que es tipo un condem No, no Común Con cierre Con corte Este Y está rotulado todo Mis auriculares Inear que me hice acá Tipo cantante Para el aire libre Un loco de mierda Está buenísimo Un loco Mis auriculares Yo cuido todo Tengo mis caramelitos de miel Mi bebida energética Para arrancar ¿Con gas? Con gas ¿Se te suben erutitos? No, poquitito No tanto como el sparkling water Ok La sparkling es más fuerte La sparkling es fuerte Pero, viste Le meto eso Y arrancamos Este Firme Igual Mi coach vocal Siempre me dice Que me ha recomendado Nico Que es una genia Vir Módiga Sí, claro Me dice Vir Hacés todo lo que está mal Hago todo el ejercicio Pero no tenés que comer dulce No tenés que comer con gas El reflujo No, se te engola la gola Con lo dulce Antes de cantar O antes de lo Sí, literal Se te engola la gola Pero yo siento que es gaseo Si no me meto el caramelo de miel en la boca Yo relato con el caramelo de miel Con la boca Ah, ¿sí? Sí Que igual no debes sumar nada Es una cábala más que otra cosa Porque el caramelo de miel ¿Qué te hace la miel en una garganta? Que no está ni descansando Ni siquiera debe ser miel, ¿no? Pero ya está hablando medio de un ritual Ya es una mentoliptus Yo cuando los veo todos los días Yo empatizo mucho con vos, Miguel Te voy a explicar por qué Tengo las mismas cosas de buen sentido Que me duele algo Uy, boludo Así de tromicina ¿Entendés? No, como que estoy Me cuido mucho Y acá Hipocondríaco de mierda Claro Cuando me taro, me taro Me quedo clavado Entonces me cuido muchísimo Con Neu Neu ante los partidos Hago un cuidado de mi voz Bien, como un gran profesional Como tiene que ser Sí, sí No, pero también es como si no Alongaran los jugadores Exacto O sea, es lo mismo Sí Aparte no soy un pendejo Ya soy un grandecito En esa nota que le hicieron a Lío Que fue Que dio vuelta por todo el planeta ¿Qué hiciste vos, hijo de puta? No, no, no Sí, bueno Y ahora me refiero Y ahora pregunto por la tuya No, en serio ¿Te hubiese gustado no emocionarte O te gustó que eso pase? Lo hice sentir para el orto Y lo admito ¿Vos crees eso? Sí Yo creo eso ¿Lo incomodaste? Y sí Igual el gestito que hizo conmigo Lo hice en un momento con vos también Cuando le preguntaste algo de cosas Que se tira para atrás ¿Viste que se tira para atrás él? Es timidez Viste, es timidez para mí Pero creo que, no sé Los hermanos Yo hablé con algunos hermanos Y estaban muy emocionados también Voy a contar los pormenores de esa nota Primero que a ustedes les habrá pasado lo mismo Marcelo, que es el que le maneja todo Es un reverendo, hijo de puta Lo digo con cariño Sí Porque dice Águila Blanca, código rojo Alcón En tal esquina a tal hora No se muevan de ahí Viste que te hace sufrir hasta el final Digo, pará, boludo Me vas a matar de un infarto, boludo A nosotros el día El día que teníamos la nota Me llama Me dice, ¿podés hablar? Yo digo, se cayó la nota Se dice Miguel Está todo ok, eh No, pará Hijo de puta Y lo que nos hizo es que a él A mí me mandó un mensaje A él le mandó un mensaje Diciéndole que estaba todo No, ¿a vos todo bien? A mí me mandó un mensaje Y a mí que había que sacar ocho cosas Sí, ya habíamos editado la nota Ya estaba Yo ya le había mandado el corte final Y a mí me pone Todo ok Y él le pone Hay que sacar muchas cosas Y estábamos los dos en la misma habitación Por suerte En las camas Al lado Entonces me dice No, no, no Me dice No, no, no Hay que sacar mil cosas Le digo, no, me acaba de decir Que está todo bien Hijo de puta Porque se hace eso Me hace sufrir Hasta la producción La nota buscando La mañana Siete de la mañana Esquina Bar Bar Urbano Sí, sí, sí Uy, la concha Bueno, y vas antes ¿Cuántos son? Son muchos No Uy, a nosotros Escuchá, escuchá No entran todos Nosotros estábamos con Nosotros estábamos con Luis y Bernarda Chela Que somos los fundadores de Olga Y por supuesto Fueron los dos Porque íbamos a hacer la nota con Ligo Y porque íbamos a ir los dos con Ligo Y en un momento ya Se pasó Todo lo del trabajo de ellos dos Trascendió Y eran dos hermanos Que diciendo Tiene que ir uno Le digo, chicos Puede ir uno No, aparte habían ido Otro socio con el hermano Pensando que íbamos a todos Y al final fuimos tres Porque además El toro El toro lloró Básica ¿Vos lloraste? ¿O sufriste mucho? Bueno, este el toro también En vez de este ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? No, pero pará Lo peor es que si van todos Te dejan entrar todos Nosotros éramos Suponete 15 Uy, no le digas eso al toro Perdón que te voy a dar Éramos 15 Bueno Llega el momento ¿Están ahí? ¿Están listos? Perfecto Bien, bien No pueden entrar todos Yo le digo Muchachos Vamos todos Entren las cosas Y salen ¿Viste? Golpeamos la puerta Y vos decís Bueno, acá sale uno Con Leo Abrió la puerta Te mata Sí, sí Lo que nos pasó A nosotros Pasen, dijo Entraron Entraron todo Perdón, Toro No, pero bueno A nosotros lo que nos pasó Es que uno de esos llamados Que nos dio miedo De esos llamados de miedo Era el cambio de locación Porque iba a ser en el club Y después pasó a ser en la casa Claro Entonces, claro Pero ahí es donde te dicen No, bueno Y tienen que ser mucho menos Aparte, si estamos acá Si me hacía cancelar París yo Me hacía cancelar Me muero Me muero Me muero Pero bueno, contame lo del momento Del llanto Del llanto Bueno, no Como abro más ventanas Boludo Soy una cosa loca No, boludo Pero bueno Vos estabas ahí Hablando Y en un momento No la careteas No, y lo que pasa Que en un momento Miro y digo Boludo Yo soy un pibe Venado Tuerto Que se rompió el horto Toda su vida Que es un croto Pero que tiene una pasión Por esto hermosa Que me costó todo un huevo Que boludo Estuve solo Y me vino todo eso a la cabeza Boludo Digo, yo la concha la lora Y estoy acá con un pibe Que lo amo Porque es lo más sencillo En el mundo, Leo Porque cuando lo ves ahí Te das cuenta Que se tiene más sencillo En el mundo Y no podía hablar, boludo Le quería decir que Gracias, boludo Porque Y termina la nota Vos fijate que yo hago Pará Viste, le digo Corten ¿Qué van a cortar? Al contrario Están todos No cortamos nada Salgo Le digo a los productores Esto no puede ir al aire, boludo Es un papelón No puede ir al aire No, ¿Cómo no viene al aire, boludo? Está loco Esto tiene que ir al aire Bueno Y digo, no Para dejarme hacer un llamado Le mandé a Nico Le mandé el video a Nico Como de sensible a sensible Sí, viste Oh, Dios Digo, Nico Esto no va a ir al aire Al rato, Nico Boludo Estoy llorando Me dice Nico Esto va todo al aire ¿Qué pasa? Que le fuiste a consultar también Decisiones raras Esto va todo al aire Me dice Esto va todo así al aire O sea, no podés No Y después dije Bueno, loco Yo soy así Si yo quedo con vos Y me dice Contá algo que me da ternura Y voy a llorar con un boludo O sea, y lloro Porque me emociono Obvio Eso quiero decir Cuando vamos a cenar con Jime Y con Nico A veces Mi mujer y Jime Dice Pará de llorar, Pablo Boludo Yo qué creo No, quiero decir dos cosas Que una es que Pablo Realmente es un tipo Muy sensible en la vida Que de verdad se emociona Que vas a cenar con él Y el tipo te cuenta una anécdota Y se emociona Y la mujer Es más de mi palo Entonces nos reímos entre nosotras Como que ellos son más sensibles tal vez O sea, que lo que le pasa es genuino No es una emoción buscada Que creo que es el límite Que es una chotada ¿No? El que inventa esa emoción No, pero igual no saldría así Y por otro lado Pero pará Y por otro lado Lo que le pasó fue El chabón está haciendo la nota Y le cayó toda esa data en serio Como che, yo era un pibe Que salió de Venado Tuerto Que toda mi vida soñé con esto Y lo estoy cumpliendo En este preciso momento Entonces El chabón le vino llanto ¿Y por qué lo vas a editar, boludo? Si le pasó en serio Y está muy bien que lo hayas puesto Igual, obviamente Algunos decían Dale, boludo, en el Mundial Llora Llorón Está bien Hay mucha gente que va a estar Vi una frase de Banderas Que dijo Antonio Banderas Dijo un día El día que más me relajé en mi vida Fue cuando dejé de pretender Que todo el mundo me quiera Claro Hermosa Y es así O sea, cada uno hace las cosas Porque las siente Y el que te quiere, te quiere El que te conoce Sabe como sos Yo te veo a vos, por ejemplo Y vos tenés como una coraza Es un tipo resensible, boludo Pero te ponés una coraza Sí, pero para después no O sea, me muestro también sensible Sí, sí Pero sí, no es que me hago el rudo No, no, claro, claro Pero sí, para vivir Si no, no podés vivir, boludo No podés vivir Y no Pero por eso está bien Las decisiones en algún momento No, pero eso sí Pero la decisión de mostrarte Cuando en esa Lo podías haber editado Y fue una decisión Sí Es como cuando, no sé En una nota alguien te caga pedo Y vos decís Lo edito Y lo dejás Fue una decisión dejarlo Obvio Exacto Para bajar una data De que soy así, loco Lo que pasa es que Lo que pasa es que Messi Es un hito O sea, es un hito Es un hito en la vida De cualquier persona Que se acerque a él Salvo que seas un amigo íntimo Y que lo hayas tenido Toda la vida Para los que no lo conocemos Personalmente Llegar a hacerle una nota a Messi O estar Es un hito en tu vida Entonces es imposible Que no te pares un segundo A pensar cómo llegaste ahí La cara de ustedes Cuando venían arriba del remis Después de la nota, boludo Venían de una juguetería Que se habían comprado todo, boludo Estaban estallados Es que es eso O sea, no hay forma En un momento te preguntás A vos mismo ¿Cómo es que la vida me ha traído? O sea, me trajo hasta acá Entonces ahí Es obvio que tiene que bajar Alguna data Porque si no, eso es un... Sin ir más lejos Ustedes vuelven al piso Después de la nota con Messi Y los dos se emocionan Y se quiebran Porque había sido mucho el esfuerzo Y si hubiera estado grabado ¿Hubieras decidido por ahí Dejarla al aire O hubieras cortado Esa emoción que les agarró Y fue hermoso Fue un hermoso momento Siempre va a estar Yo te propuse Que si salía todo bien Hagamos algo Y me dijiste que no Porque íbamos a querer Empezar a linkear Siempre el éxito con eso Y que íbamos a terminar mal Sí Y nos parecía al aire Y no, no Pero no lo hicimos al final Pero se recagó Porque Sabita ya estaba ahí Y le digo Ya había traído todo Y le digo Bueno, Luqui Y tú viste bien, Luqui Y lo dejo al aire esto Lo dejo al aire Lo que acabo de decir No, es que Acaba de suceder al aire Porque estamos en vivo Ah, ok, ok, ok ¿Ya llegaron? ¿Llegaron? No, viste Te dije menos de una hora Vamos a jonear Uh, tremendo Siendo las 12.35 La República Argentina No, estos quiero que pruebes ¿Eh? Estos quiero que pruebes Real, eh Próbalos Próbalos, Pablo Te cuidas conmigo Sí, sí Máquil cuida Me quieren guardar para comer No, pero probá esos Que son buen guacamole ¿Qué es Hansel y Gretel esto? Palitos Mirá, toma Uh, probá estos de guacamole ¿Viste estos de guacamole, Rey? Como que se dipea solo No, yo me llevo uno, boludo Hago ayuno, boludo ¿En serio? Sí ¿Algo más? ¿A qué hora empezás a comer? Empiezo a comer a las 3 de la tarde ¿Desde qué hora? Desde las 9 de la noche Uh, re largo, boludo ¿16? ¿Hace mucho? ¿16 horas chuno y 8 comés? Sí Una banda, relajada ¿Qué comés cuando comés? Como normal Anoche cené una naranja Ah ¿Es para ser flaco O porque te sentís mejor? Las dos cosas Pero Sí Me voy a la mierda Estás en una Estás en una Me encanta comer, boludo Me encanta comer Me vuelvo loco La comida es lo mejor que hay Y por eso No te bajé Tenés que hacer ayuno De 15 minutos 15 minutos Con esto no se rompe el ayuno Sí, sí Y aparte para Esta es de gordo Están muy buenos los palitos de queso ¿Es Jero? Como las que comen un espárrago Igual en una Oreo No, me encanta comer Exacto Mi amigo Jero Verdun está ahí ¿Qué? Entre, boludo Está ahí afuera Jero Que toca hoy a la noche ¿En dónde? ¿En Olivos? Sí Bueno Jero Verdun Músico talentoso De verdad Ahora, ahora, ahora No como yo No como yo Bien, la pusieron toda Acá bien, ¿eh? ¿El lugar? Y me van a recuperar en 4 años Esto es letal, boludo La app del... Cuando ya recuperemos Ya no vamos a hacer más novedad La app Día Es la única aplicación De supermercados Que te permite comprar Desde el celular Fácil y rápido Además podés canciar Tus cupones de descuento Personalizados Club Día En las compras por la app Con Día Llegás Y es muy rico De verdad Todas las cosas de su línea ¿Eh? Mira los guacamoles Boludos Estos guacamoles Están buenísimos ¿Y estos de remolacha? ¿Eh? Remolacha Remolacha y merken Ángela Bueno, decisiones Bien Bueno ¿Vos te animás? ¿A relatarnos un fifita? Sí, yo me animo a bien cosa Lo que pasa es que Y aparte ahí arriba te dice el nombre O sea, te da mucho más fácil Más fácil ¿Esto es FIFA 2021 o 2022, Boni? ¿2023? Ah, entonces ¿Estamos bien o no? ¿Estamos actualizados con Argentina-Francia? ¿Quién está? ¿Tacha Mot? ¿No está bien? ¿Tacha Mot? ¿Y el Pupi? Ok, bueno ¿Jugamos? ¿Te puedo pedir antes de que nos retiren los productos día? ¿Que pruebes estas? No me van a retirar los productos No, no, antes de que los retiren de la mesa No me van a retirar Probá estas, boludo Creo que las van a retirar de la mesa No, no, no Dejalo en paz Pero probá estas, pará Pará, limpia el sabor en boca Necesito vino blanco Tomá agua sabor y ya ¿Qué video armó G? ¿Me viste? ¿La viste el video que armó? ¿Qué video? ¿De qué? El cortito ese que armaste Ah, ¿el porno? Sí, la vi, la vi ¿El qué porno? El video porno tuyo No es un video porno Es un video porno para mí Ah, bueno, entonces yo me imaginé eso Perdón Es un video artístico Ah, ¿no salías en concha? Hice con una amiga directora ¿Cómo? ¿No salías en concha? ¿No lo viste? No ¿Querés que te lo pase? Dale, pásamelo Por privado Sí, foto y video Probáte esta Te tenés que hacer un Divas Play Dale Y ahí te des Mmm Che, está muy bien, ¿eh? Eh, eh, eh Gran decisión que estén las dos chicas Las dos Son dos genias Muy bien Hasta, boludo, ¿qué? 20-24 O sea, yo lo veo todos los días del programa Todos los días lo veo Un día uno, un día otro Un día no Y mañana se va de nuevo Mañana se va Sí, sí, sí Bueno Tapada el laburo Sí, tapada el laburo Bueno, ¿jugamos? Ok Llegó el recreo de la mano de la segunda seguros Y vamos a hacer Eh, vamos a jugar unas plays ¿Sí, señores? ¿Ok? De la mano de la segunda Que nos va a acompañar Eh, mientras Eh, oficialmente El señor Pablo He o she He Pablo Giralt Eh, nos relata Luqui ¿Juego con vos? Señoras y señores Si rompen mucho No me van avisando, eh ¿Yo puedo jugar un ratito? Sí Pará, ¿con quién arrancamos? Hagamos primer tiempo Unos y otros ¿Sabés jugar gime o ni en pedo? No, 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 jueguen ustedes ¿Qué es lo que estoy haciendo? Igual acá importa Importa él Más allá el partido Obvio, lo importante es lo de él El partido No, no, el partido Lo más importante acá Estoy haciendo un programa nuevo Sí Donde van los invitados Y cierro la nota con el invitado Donde yo relato Y el invitado comenta Diego Peretti Fede Lía No, hermoso Eh, Dani Pacheco que estuvo Hermoso Juan Palomino O sea, entonces jugamos Y todos se copan Porque dicen, boludo Está buenísimo Yo estoy para esa Vamos, vamos Vamos A ver, Argentina-Francia ¿Yo quién soy? Esto es la revancha en realidad Pero pará Pará, pará, pará ¿Sofi se jugaron o no? Sí Sí Sí, a full Me manejo Bien, me manejo Ah, examen Por otro día con Darín Bájamela un poquito Te mató, boludo ¿Yo quién soy? ¿Francia? Oh, soy Pará, está lo mío en las flechitas Yo juego con las flechitas Pará, ¿vos sos argentina? Ah, yo soy argentina Pará, está, me lo tomás Ah ¿Y esto está con las flechitas? No, es que no pongo Es lo mismo, boluda Bueno, listo Bueno, ¿quién es? Boni tiene problema de configuración, ¿no? El otro día le pasó lo mismo Boni es el encargado De los protocolos de seguridad de Orga Y de los problemas de configuración Aparte me encanta Boni la liga todos los días, boludo Es Un ratito después se lo pasó a Luqui Cerró a la mano, Boni Por seguro Ahora te cuento Bueno A mí me llamó tres meses Y resulta que era otro teléfono Pero no importa, Boni ¿En serio? Sí ¿En un momento? Pablo me comenta una story ¿Cuándo voy? Escucha Pablo me comenta una story Y yo dije ¿Por qué todavía no vino? Si ya lo habíamos puesto en la lista Hace un montón Me digo ¿No te escribió, Boni? No, nunca me escribió ¿Coni le escribiste? Sí, le escribí Y no me contestó el hijo de mi puta Ah, le llegó un tilde Está bien Sí, pero cambia los teléfonos Fue bien, Boni Cambia los teléfonos como los secuestradores Bueno, vamos Va saliendo paredes Deja para Romero Entrega para Cunha Se viene el equipo dirigido por Migue Granados Buena pelota profunda Precorra Di María Recupera la pelota Francia Viene Griezmann Balón afuera Habrá lateral que corresponde Al seleccionado francés 0-0 el partido Minuto 3 Esto recién arranca Y va haciendo Cunha Deja Cunha Se adelanta el equipo de Migue Qué buen taco Viene para Paredes Paredes Toca Paredes Ataca a la Argentina 0-0 Final del mundo El que pierde La va a pasar muy mal Venía Papu Gómez Entrega para el Autoro Viene el Autoro Perdió el Autoro Y ahora corre Francia Para la contra María Antoine Le roman la pelota La recupera Argentina Presiona Sofi Viene arriba La recupera Argentina Viene para el Papu Gómez La pelota es para el conjunto francés La están dividiendo demasiado El partido es verdaderamente Muy malo en el comienzo Offside La manera arriba Todo invalidado Indirecto Que corresponde a Francia No es tan agradable Traten de dar los pases seguidos Le va a pegar Pavard ¿Puedo bardear un poco? Sí, obvio Por favor, por favor La mete Pavard Largo envío ¿A dónde la tira Pavard? Ni idea No estaba viendo nadie Se notó Claramente Sofi La va dejando Acuña Entra para el Papu Gómez Viene Papu Gómez Una de las últimas apariciones de Papu en la selección La va dejando Retroceso ahora de Acuña Viene Marco Viene Acuña Insiste Argentina Pero mucha canchería Pero mucha canchería Viste, mucha meada Pero ahora viene Mbappé Atención Mbappé al arco Soque de arco para Argentina Minuto 28.00 el partido Muy lindo está La va sacando el arquero Deja Diu Otamendi Otamendi Pica el huevo Va para Marquitú Viene Marco Va Acuña Ley de ventaja Siga Si mete al centro Muy buena Si mete al centro Es el primero O le pega el arco Acuña La picó ¡Gol! En una y ya nació ¡Argentino! De Lautaro De Lautaro Martínez El equipo de Miguel Lo gana 1-0 Señoras y señores Gana Argentino 1-0 ¿Ven si esta? Que lindo escucharlo tan cerca Que loco, boludo Está Messi Tremendo Tremendo No le dicen paso a Messi No, no, no Tocó Messi Todavía no tocó Messi Está por putear Messi Es inminente Bueno Minuto 32 Que lindo Vamos of y Vamos of y dale Fue un patito más Y se lo paso a Luqui Porque Va saliendo Francia Poneme el cartelito abajo Gracias ¿A quién? Viene para Pavard Va Pavard Chirpe por la derecha va Deja Pavard Perdía la pelota Fofaná La recupera Argentina Ya van abriendo la cancha Viene para Nahuel Molino ¿Cómo pasó el ataque? Vero Mete el taco Ahora La dejan para Messi Atrás Valeo Viene Messi Pisada Que un burra Le metieron a Messi Tremenda Corre Francia Viene Chua Meni Hay falta anterior Ahora tiro libre Viene tarjeta amarilla Le dice Basta Le dice Romero Basta Tiro libre Que corresponde Seleccionado Francés Oliendo mierda Perdón Estaba comiendo Las papitas de día Que están riquísimas Muy sólido Argentina En este primer tiempo Bien Muy comentario No El partido de la otra noche También Luqui Lo bajo Lo bajo Y Lautaro Busca la mano Manos Defina Que está el segundo Lautaro Lautaro La picó En una villa Nació Remontamelo Luqui Lautaro Argentina 2 Minuto 41 Francia 0 Hay cambios Sale Sofi Sí Que me lo remonte Que me lo remonte Acá desde el campo de juego Podemos ver como sale Sofía Morandi Va ingresando Con el número 18 Luca Friedman ¿Cómo está el campo de juego? ¿Está en buenas condiciones? No Bastante bien Quedó un poco roto Por el tema de The Weekend Ah no Me dejó las flechas Mezclaba todos los estadios Me dejó las flechas La gente que dice En el banco de Francia ¿Qué se dice Gine? A todo esto Se paran Chillan Están a los gritos Le piden por favor Al técnico Que haga cambios ¿No es cierto? ¿Qué pasa con Mbappé? ¿Qué pasa? Que no puede definir Señora Ataca Argentina Presiona Hernández Cambio de controles nuevamente Pasamos a un segundito Un segundito Está entrando un técnico En particular A la cancha De su pez del partido Sí La arrojan piedras al Goni Dice Tiene una camiseta Dice Goni amarilla Y la arrojan piedras Desde la tribuna Se me calzó el dedo gordo Desde la platea Entró Goni a la cancha Estaba por decir una barbaridad Menos mal que no lo dije No, no Acá decía todo Pablo Se tenía afligido Goni Está llamando la mujer a mí Vamos Sí, la llamé para que conteste A verás Balón que corresponde Al conjunto francés Ataca a Francia Venía para el Mbappé Qué buen giro Pegale al arco si te gusta Pégale al arco ¡Al arco! ¡La toma el arquero! Termina el primer tiempo Me subió el volumen Se terminaron los primeros 45 minutos Van al descanso Es que está acá Es que está acá Sí, sí, por eso Venía muy playero, boludo Para mi cabeza Es bastante playero Van al descanso Bien ¿Cómo fue la otra noche del partido? Luquita, ¿lo sufriste? ¿Cuál? ¿El Independiente River? Sí, durísimo Es man, ni lo vi Me fui a comer Nunca lo ves Siempre come vos No, no Nunca no comes Bueno, te daría coquita Pero estás en ayuno Vamos, Miguel Bueno, ahora sí Te va a desplumar el upite Bueno Bueno La pelota para Francia Quiero hacer un lindo gol con Lío Allí la dejan atrás Viene para Fofaná Ataca Fofaná Deja corto para Griezmann Ataca el conjunto francés Benzema Insiste Mbappé Para descontar Francia Es para descontar Tiene Mbappé Para descontar Gol Gol El de Francia Mbappé Hay nubarrones Oscuros en el horizonte Se le viene la noche A todo esto que me cuenta Mi estimada Sofi Estalla la gente de Francia Estamos muy contentos Nunca viví algo así El estadio está como loco Estoy feliz, feliz Un beso a mi familia Que seguro me está viendo ¿Qué dice el Banco Argentino, Jime? Empiezan las quejas, ¿no es cierto? Ya le empiezan a pedir al técnico ¿Dónde va, culo roto? ¿Dónde va? A ver Messi La deja Leo Venía para Rodrigo de Paul Va Rodrigo Va Rodrigo por abajo Lautaro al arco Ah, Lautaro casi se lleva el balón a la casa Le va a pegar a Messi Bueno, ahora es el momento de las cámaras Están todos parados filmando al 10 Tocan corto Insiste ahora Angelito de María Deja atrás Paredes frente y al arco Paredes Girando La contra que se viene Agarrate Uy, como se la mostró Mbappé Lo está haciendo calentar ¿Dónde va, Travagli? ¿Dónde va? Uy, 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 uy Ramos a la pelota argentina Viene Paredes Entrega para Molina Molina Sombrerito Están canchereando Tacos de Molina Viene para Depol Si te gusta Rodrigo Si te gusta Rodrigo al arco ¡Ay, Depol! Habrá córner para Argentina 61 Quedan 30 Esto se termina, señores Técnicamente yo hice 1 y vos 0 No pueden hablar Los que están jugando partido Silencio, por favor Sofi, contame algo, por favor Ay, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Pero qué es la pelotuda Que mandaron a cubrir? ¿Quién es Mbappé? ¿Quién es Mbappé? ¿Quién es Mbappé? ¡Corre Mbappé! ¡No! ¡Nada, nada, otra vez! ¡No! Casi le empata La gente de Francia En lo que es en el campo de juego Pablo Están tirando con de todo ¿La gente de Francia Que siguen los jugadores? No, no, la people Ah, la gente El público Está insistiendo Quiere ganar Francia Me están volviendo loco Con los conceptos de De la gente Están todos los No, la concha de mi madre ¡Gol de Francia! Empate de partidos Como en el Mundial Señoras y señores Sí, sí, sí Penales Penales La calentura que tiene El banco De la Argentina Si hay penales Si hay penales Lo pateó con los que patearon Es que no sé Si podés Querés inducir a que haya penales No, no hay penales Uy, 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 Luquita Te mandan un beso Te mandan un beso, Luqui Y va Lautaro No goces antes de meterla Viene Lautaro Lautaro al alto Era derecho Señores, y seguimos Sigue 2 a 2 al partido Y a todo esto Gime por abajo ¿Qué me contás? Nuevamente la gente Se para y filma El 10 Desesperado por tenerlo cerca El 10 saluda Y parece que es una jugada preparada Ah, sí Qué bien, jugada preparada Y le pegan al arco Tapó al arquero Y Sofi ¿Alguna reflexión del partido, por favor? No, no Esto es como un déjà vu Como algo que ya vivimos Estoy feliz Ella está de vacaciones Mbappé Mbappé perdió Sale Argentina ahora Viene para Messi Valeo Toca Messi La concha de mi madre Bueno, ey, ey Bueno, bueno, bueno Insulto El árbitro lo llama A mí Granado le pide tranquilidad Si no lo va a amonestar Quedó golpeado Lautaro Lo lesionaron, eh Lo lesionaron A 10 minutos del final No está Lautaro ¿Por qué se pegan así? ¿No te gustó eso? No, es feo Le voy a poner a Dybala ¿Está bien? Sí Hay cambios Pongo Armani Que así juega un ratito Armani, voy a poner Armani Te quedó Juliana afuera Bueno, dale Pongo Armani Ah, no se puede Está calentando Y finalmente parece que entra ¿A quién pongo Dybala? Dybala Dybala Entra, hay un cambio Pablo Entra Dybala Y sale, ya te digo ¿Dybala? Pero ya está, ya lo hiciste Ah, ya está Ya está Listo Ya está Desebes cambiar al jugador La puta madre ¿Pero por qué? Dybala Dybala Y Martínez ¿Saben qué estaría bueno? Vieron cuando entra tipo un perro O algo así Con inteligencia artificial Hacer como Entró Cristian Castro a la cancha No sé qué, viste Como cuando frenan un partido Mirá que flasheó Sí, ¿no? ¿Vos fumaste la memu? No, te juro que no Bueno, señores y señores Quedan 10 minutos para el final Si no, tendremos penales Para ver cómo termina este partido Tiene Pablo Bote a tierra Y reanudación Nah, ¿qué es eso? Que hizo, no se puede creer Le va tomando Loris Va dejando Loris Entrega la pelota en la salida Para Europa Mexicano Toca para Chua Menina Recupera Argentina Es Leo Va Paredes para el medio Va Leandro Va Paredes Perdió la pelota Viene Francia 2 a 2 se termina Minuto 83 Minuto 84 ya Si lo hace Lo va a ganar Francia No va a ganar Mbappé Viene el Divo Viene el Divo Martínez Viene esta contra Viene esta contra Viene para defender Dybala Va Paulo Dybala ¡No! 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 No rola contra Dybala No se puede creer Señoras y señores La puta que los parió Bueno Fue casi como la de mundial ¿Para qué les pagan? ¿Para qué entre? Vamos Señoras y señores Y la va dejando Loris Esto se termina ¿Cuántos minutos pusieron? ¿Cuántos minutos cada tiempo? Está laburando Está laburando la verdad Estudiante Lo llevo ¡Ojo! Está habilitado Está habilitado ¡Está habilitado! ¡Se cumplieron los 90 minutos! Último córner Mirá lo que vamos a hacer ¡Este se termina! ¡Le va a pegar Messi! No, pará, pará ¡Este se termina! No hagas toque corto Menos mal que te dije Yo no hagas toque corto ¡No! Era centro El que sabe, sabe ¿Por qué? Va a pagar Va a la contra Francia para ganarlo Se terminó ¿Por qué no, boludo? Se terminó Y centro al área Es una última jugada Pero me iba a perfilar con Messi No, busca una cabeza Y que a la intención sea al arco Bueno ¿Hay penales? Uh, creo que hay alargue Alargue más Alargue Bueno, me voy yendo Dice Giral Giral A ver ¿Vamos a penales directo? Dale Penales ¿O gol de oro? No, no, penales Penales, penales Bien Bueno, ¿quién pateó el primero de Argentina? Messi Messi primero ¿Se acuerdan del orden? Sí, me acuerdo de Montiel nomás El último Sí, Montiel es el último ¿Qué más? Después de Messi ¿Quién pateó? Segundo Penales a Argentina A ver si se acuerdan en el chat No me acuerdo Sé que no me acuerdo Con toda la memoria Dibbala, ¿no fue? Segundo Estábamos todos en surmenage En ese momento No creo que nadie se acuerde A ver ¿Estás buscando, Dani? Estoy sufriendo más que el año pasado Dice la gente A ver Lo vas a poner en orden Amigos, la final literal La salvada de Dibu La contra del Cásico Totalmente Claro, claro Ahí va Dale ¿Eh? Dibbala Messi Dibbala Paredes Montiel Montiel Y Francia Francia pone lo mismo también Francia, segundo Messi Dibbala Paredes Montiel Sí Uy, ¿dónde está Wals? No está Paredes Sí está, boludo Ahí lo tenés tercero Ahí tercero Está tercero Ah, Messi Dibbala Paredes Montiel Montiel El cuarto Montiel es el que no está No lo tenías porque no lo tenías en la cancha Montiel en el campeonato Ya sé, boludo Pero fue el quinto penal Montiel Sí Entonces, Messi, Dibbala, Paredes Montiel No, Montiel es el cuarto ¿Di María no pateó? No Se patearon cuatro Ah, se ganó en el cuarto penal Cuarto penal Entonces Ah, pero Montiel no Entonces aquí lo pongo Y a Ángela, Ángela, Ángela Sí Listo Bueno, yo cualquiera Vos, Coman No lo tengo Igual cualquiera Me da igual Metite me encima Más ve Griezmann Sos un chanda también vos Listo Messi, Dibbala, Paredes, Montiel Bueno Vamos a los penales Señoras y señores Vamos, Dios Qué miedo Qué nerviosa, Sofi Odio los penales Odio los penales ¿Qué tocó? Por abajo del clima en los bancos ¿Cómo es? Hay mucho nerviosismo Sinceramente se está jugando La final del mundo Y el público está Qué arde No puedo, no puedo Círculo apretá Estoy tocando círculo No, te quedas Dibbala a avanzar ¿Eh? Ah, avanzar No jugaron nunca, ¿no? No, ahí la Bueno Vamos Bueno Benzema y el Dibbala A ver, arranca los penales Va Benzema Benzema ¡Eh! Con la Francia en 0 Pero ese Dibbala no es Dibbala Le va a pegar a Messi Es Dibbala el dibujito Valeo Va Messi ¡Messi! Pero ¿Qué son los arqueros? ¿Pero los arqueros? Está llamando por defo a Leo Que le da vergüenza El gol que hizo Le va a pegar a Mbappé ¡Mbappé! ¡Gol! ¿Cómo mierda se maneja el arquero? 2-1 Con Dibbala Sí, yo lo hice Está confirmado Que no jugaron nunca al FIFA No, además no sale la cantidad De horas de FIFA Lo que pasa es nunca El FC 24 horas Le va a pegar Dibbala Va Paulo Uy Pasa 2 Cada vez que Llegamos a penales Apagamos el partido Nunca hacemos lo peor Vamos a quedar hasta mañana Pateando penales No, 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 no Olga el fin de semana ¡Vamos! Y logra Fabiani Gana Montiel Ahora con... Pa Paredes No, 2-2 No, pará porque yo lo quiero ganar con Montiel Va Paredes ¡No! Lo quiero ganar en el cuarto penal ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué mierda! Le va a pegar Rabiot Va Rabiot ¿Rabiot? ¡Sí! ¡Dibu! ¡Sí, Dibu! Yo era el fideo de mi vida Se define Se define Pará, pará, pará Dos a dos Pero pará Si la metes no ganás No, Patalú Claro Hasta uno más de Francia Porque si hubiera metido Que acabas de tirar A propósito ¡Qué boludo! Qué boludo que fue, ¿no? Dale, vamos Dos a dos Va Di María Va a la dos, Corgelina Contra Loris Va Angelito Va Di María Di María ¡No! ¡Pero qué hijo! ¡Dibu! Todo seguro Fabiani, ¿no? Le va a pegar Fofará ¡No! Me estás jodiendo ¡Adentro! Están jugando con la del Memu No, pero pará Bueno, ahora sí Si convierte el Papu Gómez El Papu Lo quiero hacer con el Papu Argentina sea el campeón del mundo Va el Papu Argentina quiere ser campeón Va Papu ¡Dale! ¡Con Argentina! ¡Ahora lo olvido ilusionar! Para vos, Papu Y para vos, Linda Raff Sí, señor Sí, señor Boludo, nunca jugamos a penales nosotros ¿Es verdad? No, nunca hacemos gol de oro Cosas más Porque es timba nosotros No sabemos patear Pablo ¡Qué lindo! ¡Qué lujo! De verdad ¡Qué hermosura! Cuando quieras Se te cante Lupita Ya no te vamos a molestar más Pero pasás por acá Entrás Ni tocás la puerta, ¿ok? Gracias, papá Un gustazo enorme Te quiero Gracias por venir Real linda energía Guachín Siempre tirando la mejor Y muchas, muchas gracias De verdad Muchas gracias Perdón, antes de que te vayas Mucha gente en el chat Decía que es verdad Que nos lo dijimos recién acá Que sostuviste a un país En esos momentos tan terroríficos Era el único que decía Tranquilos Vamos Tranquilos Relájense Va a estar todo bien Confiemos en los pibes Confiemos en esta selección Y es muy difícil subirse a Nesa En un momento donde estábamos Todos Yo estaba alcoholizada Me había bajado una botella Ya directamente ¿Y alcoholizada ese mes? Estaba tirada así Con Pasando muy mal Me voy con una cosa Que estoy Estoy haciendo un poco de De No sé No sé Lo tengo que decir Lo hace en todos lados que voy Yo soy padrín De una fundación Powerchair Que los chicos se ven un cuarto Que juegan al Fútbol Si se rueda con motor Se ven un cuarto En Indonesia Que fue bárbaro Y hago muchos laburos De Trato de ser muy generoso Con la gente que me rodea Y Creo Creo firmemente En que hay que empezar A empatizar un poco ¿Viste? Porque Estoy un poco hinchado A las pelotas Que todo el mundo No, mirá lo que le pasa a este Mirá lo que le pasa al otro Entonces Cada vez que voy a algún lado Digo ¿Qué hacemos nosotros Para que las cosas cambien un poquitito? Un poquitito nada más Una vez al año Hacer algo ¿Viste? Decís Che, doy una mano con esto No me cuesta nada Ayúdame tal persona Nada más Digo eso A todos los lugares que voy Algunos dirán Este boludo ¿Por qué me sale con esto? Porque soy un boludo Que está por cumplir 50 años Y que veo que las cosas A veces no cambian Pero que a veces El cambio va en lo más mínimo de uno Y estoy convencido Que en la vida Todo lo que uno da Lo recibe Y esto no Ponerme a filosofar En la vida Todo lo que uno da Lo recibe De diferente manera Tengo un montón de ejemplos De cosas que me ha pasado Desde haberle regalado A un cajero De un supermercado Una vuelta Cuando vine de Sudáfrica Le regalé Vino un chico De un cajero Me dijo Qué linda la campera de España Campeón del mundo ¿Te gusta? Di media vuelta Voy a la otra gonda Le encuentro plata tirada En el piso Dos pesos Tres pesos No importa Pero creo Cadena de favores Cadena de favores Cadena de favores Lo que das vuelve Sin duda Y digo eso Hay que empatizar Pero no para caretearla No hay que Los pobres Que esto Dejémonos de joder O sea Un poquitito De cada uno Un poquitito Eso nada más Perfecto Buena data Gracias Gracias Lo acompaño Lo acompaño a la puerta Un buen tipo Gracias Volviste a ver la final Sí Así posta muchas veces La viste ¿De vuelta? ¿Cuántas? Y para corregir errores Como doscientas veces No Uno de los mejores meses De mi vida Y yo te parte Sí Tremendo Gracias 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 Ego Aparte fue clave Que fue en verano Fue hermoso eso No Hermoso Encima era Sí, sí Chao, gracias Era asadito Picadita Birrita Fernecito Era la previa Al partido Y el áster A mí lo que me flasheó A mí lo que me flasheó Es que no tengo Me di cuenta Que tengo como un borrón De esa final Uf O sea, hubo todo un momento del partido Que yo no me lo acuerdo Que fue un momento Donde estuvo también La tapada del dibu Con la pierna Ese momento del partido Esos diez minutos Esos cinco minutos No sé cuánto fue No me los acuerdo Yo me la pasé Diciendo No puede estar pasando esto No puede estar pasando esto Esto no puede estar pasando Así Tipo No sé cuánto duró Pero en el balcón Mirando medio de reojo No puede estar pasando esto O sea, no podía creer Lo que estaba muy bien Yo estaba atrás Estaba en lo de Migue Y caminando Atrás del sillón Así De una punta a la otra Agarrado así al sillón O sea, pasaba así Y estaba así Caminando Y a la vez Decían No puede Volví así Y así Vi los últimos 15 minutos del partido Yo los últimos 15 Y además, perdón Diciendo Soy optimista, ¿eh? No Esta es la nuestra Sí Esta es la nuestra Es que yo decía No puede estar pasando esto Porque en mi cabeza Mi cabeza no podía entender Que sea otro el resultado ¿Entendés? Como que después de Ya en el segundo partido Claramente Dije, listo, es esto Es por acá, es por acá Y iba pasando, pasando, pasando Yo decía No puede terminar de otra forma Yo estaba en la misma No me daban los cables No puede estar pasando esto La concha bien de mi madre Alcoholizada profundamente Caminando Profundamente Y medio sin mirarlo por momentos Hay cosas que me las perdí Sinceramente No, no Y tuve mucho miedo Mucho miedo Dije, no, no podemos tener Tan mala suerte ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es el sábico Que escribió esta historia? Sí, sí, sí Gracias a la Segunda Seguros Por este recreo de viernes Además con una Flor de recreo De viernes Con una presencia estelar Pablo Giral Y los relatos De nuestro partidito De play La Segunda Seguros Lo primero Sos vos Of course Bueno, nos queda Para coronar el viernes Si algo nos faltaba ¿Qué? Justo que vos dijiste recién Dijiste que falta Me parece que nos vamos a tomar unos traguitos Me parece que hoy se inaugura Porque ya Porque ya estamos jugados Jero, pará Quiero pasar tu chivo Al aire Aprovechando ¿Qué tocas? ¿Hoy a la noche? ¿En Olivos? Pará Que te sigan en Instagram Y ahí publicaste la fecha Sí, en Instagram Buenas Hola, bebé Jero Verdún Jero Verdún Músico Talentoso Jero querido Te sigo en Instagram Talentoso Talentoso de veras Toco en Olivos esta noche Igual no era necesario esto No, no importa Pero como sea Vino a buscar a tablet ¿Eh? Vino a buscar a tablet para letras Le prestó una tablet Y nunca me la devolvió el chabón ¿Es la que nos llevamos a Messi? No, no, no Esa me la prestó Roy Bien Bueno, eso Nada Toco esta noche En Olivos Gran violero Y gran cantante Gran autor Gran todo Muchas gracias Mucha margenita Verdún Bueno, nos siguen Y en las redes Uy, qué lindo eso Qué lindo eso Ponchato del Armado Que no me importa nada ¿Me lo pasás? Lo quiero de regalo Perdón No, no, eso Perdón Sabés que quiero yo La caja negra Eso quiero llevarme Yo quiero eso Pásame esto Vos querés el Yo quiero la hielera también No, no, pero las dos Las dos Podemos pedir otra La partimos al medio Y se llevan a mitad cada una Yo tengo Pero si vos Vos no reabandonás No, pero me lo llevo Para tenerlo siempre presente Para llegar a mi casa Y acordarme de ustedes No, pero vamos a pedir dos Igual Uno para vos Uno para mí La marca se va a copar Estéticamente esto Solamente Historita Viernes de Cocktails Se inauguran hoy Ah, Marce Era el que pasó Que no lo vi Viernes de Cocktails Se inauguran hoy Aquí en Olga Con Genesí El coñac Más vendido del mundo ¿Sabés por qué me gusta Tanto este coñac? Porque tiene mucho que ver Con la NBA Y entiendo que si les digo Coñac Imaginan un señor mayor Sentado en su sillón de cuero Con su copón de coñac Y un habano Pero no Genesí es una bebida De pioneros En tendencias Mencionada por raperos En todo el mundo En sus canciones Es una marca Bueno Muy metida también En la cultura Además de lo rico Que es Que es todo Hoy tenemos al invitado A Charlie Aginski Arroba Cocktail Charlie Que es bartender Y es dueño del bar Tres monos Exactamente Que es recientemente Ganador Del premio Mejor Hospitalidad a nivel mundial Entre los 50 mejores Tremendo bar Altos tragos Lo agrandaron Lo agrandamos Y el bar está puesto Número 11 A nivel mundial Número 11 Buen bar Recién volvimos de Singapur Ahí se hizo la edición Este año De los 50 mejores bars del mundo Y por suerte Salimos número 11 Bien arriba Y número 1 en hospitalidad Así que muy feliz ¿Qué tiene hospital También el bar? Hospital, sí Porque hay que tener Viste por los cortes Y hay que tener Bien Bien Bueno Guachín ¿Qué vamos a preparar hoy? Mirá Hoy traje algo fácil Fresco y rápido Sí Que es genesi con pomelo Nada más Muy divino Pero fresquito para hoy Que hace calor Para que lo prueben Seguramente no lo han probado antes No De hecho quería preguntarte Que dice Very special cognac Sí ¿Puedo hacer una pregunta Alguna burrada? Hacela Pero por ejemplo ¿Cuál es la diferencia Con el whisky? Bien Cognac Se hace a partir de uvas Los dos son destilados O sea Primero se fermenta Como un vino Una cerveza Y después se destila Para tener más alcohol Y el whisky de la Malta Uy qué rico olor Claro El whisky escocés de Malta El whisky americano Que es un poquito más parecido a ese Es de maíz El bourbon Exacto Bien Y algún tip así Para los que nos preparamos tragos A veces en casa Y hacemos algo mal siempre Por ejemplo Mirá Primero Cuando lo vas a mezclar Con un jugo Una gaseosa Hielo hasta arriba del vaso Siempre Muchísimo hielo A tope A tope Y después cuando sirvas Y bajas un poquito Le volvés a cargar Mirá ¿Pero por qué es eso? Eso va a hacer Que se te derrieta un poco menos el hielo O sea le va a dar menos agua Y no se te va a calentar Si le pones un cubito flotando Le gana el calor del otro Exacto Y vas a terminar tomando algo caliente Que no está bueno Ah cuanto más hielo menos se derriten Exacto Como que uno piensa que es al revés No más gana el frío Y menos tarda en el frío Eso Exactamente Es como una batalla entre el frío y el calor Siempre hielo hasta arriba Otra grieta Buen dato Y en Tres Monos también dan clases ¿no? Exacto Tenemos Tres Monos es un bar y es una escuela Abajo el bar que es el más conocido Y arriba tenemos una escuela Donde damos clases de coctelería De bebida Puedes aprender de coñac De whisky Hacer gin tonics Hacer tragos Abatir A refrescar Todas cositas Que igual vamos a ir viendo Todos los viernes Algunos tips Va a empezar a venir todos los viernes ¿Ah sí? Sí Por ejemplo Yo tengo preguntas Si me invitan de nuevo Yo sigo viniendo Perfecto Yo tengo preguntas también Sobre el tipo de vasos Todo eso quiero ir aprendiendo A lo largo Hacemos cursitos Estoy para ir Yo creo que lo vamos a ir haciendo acá Ah bueno Después otro tip Primero hielo hasta arriba Segundo Medidas Es una parte de coñac Por tres de gaseosa Por lo menos en este caso Las dos partes del diábolo ese Para hacer Shiger se llama ¿Es una medida o dos? Acá tenés Media Lo que sería lo que usamos nosotros Y una completa Al tope Son 50 exacto Una medida grande de esto Equivale a un shot Si no tienen esto en casa Siempre tienen un shot ¿No? Que trajeron de la costa Que trajo una tía de viaje Bueno Es lo mismo Bien ¿Eso cómo se llama? Shiger Shiger Y una medida de shiger Es un shot Bien Buen dato Exacto ¿Y cómo se llama el palito que revuelve? Palito ¿Eso? Palito que revuelve ¿Eso? ¿Cómo se llama? Es una cuchara Cuchara Ah pensé que tenía un nombre Porque de arriba tiene otro No así Es una cuchara mezcladora Tiene esta forma Para refrescar un trago Como el negro Ni uno el fallo Si otro tipo de tragos Bien Que se refrescan Tiene esta forma Para que sea más fácil Ah pensé que con la parte de arriba Era otra cosa Acá lo voy a usar Para integrar un poco El trago Y que se mezcle el coñac Con el pomelo Y pedimos a churas Y se pidió un vermouth No un vermouth Un negroni Un negroni ¿Dónde consigo? ¿Cómo consigo? Acá está muy buena pregunta Dice ¿Cómo consigo el pie de Mick Que tiene el flaco? ¿Eh? ¿El pie de Mick? El flor Bueno Bueno Uno por tres También sirve para gin tonic Por ejemplo Si quieren hacer un gin tonic Una de gin Por tres de tónica Bien Siempre una a tres Uno a tres Recién echaste una Uy ¿Uno lo necesito a whisky larga? Sí, sí, sí Pero es coñac Sí, sí Pero sí Es parecido al whisky Al bourbon Claro Al whisky americano Porque son dulzones Claro Bien ¿Viste que estas cosas Cuando vos metés una medida Cuando metés una medida Por ejemplo Tenés que servir Eso también lo podés tomar Puro Sí Como un whisky De hecho ¿Estás para entrarle? No, no Yo todavía no Quiero probarlos tolo Yo estoy en auto Pero para La medida La medida siempre es la larga Del shiver Cuando servís Por ejemplo Le quiero servir a diez amigos Dos hielos Y eso Exacto Sí, la grande La grande Eso es lo que te sirve un bar Cuando pedís un under rock Te manda eso Esa es la medida La grande Él ya tomó tres Tenía Muy, muy rico Vamos a hacer Hay cuatro para ustedes Yo después me hago uno Bien Vamos a hacer Con pomelo Yo elegí hoy pomelo Porque me parecía Que era más fresquito Fresquito Sí, sí Con una gaseosa cola Que era un poquito más dulce Bien Vamos No hay copa Más claudito vaso Súper claudito vaso Claro, tiene tanto hielo Que Sí, sí Refresca Refresca bien Tranquilo amigo Uy, ya te doy Está riquísimo Ya estamos nuestra Ya terminamos la semana No sientas ningún tipo de presión Esto para nosotros es ya Tranquilidad, paz Felicidad Viernes ¿Qué vas a hacer este fin de? Este fin de voy a descansar más que descansín Yo también Estoy más roto que rotín Yo también Más cansada, cansadina Sí, yo también Voy a ver de nuevo todo el mundial Este banco ¿Pero solo los partidos de Argentina? Solo los de Trinidad y Tobago Creo que no jugo a Trinidad y Tobago A ver, a ver, a ver Tiene pinta Qué pintura Para hacerlo Te veo afligido No, Goni no No lo ves afligido Goni acá Basta Oh, y un gajito de rosado Uy, sí Comelito Esto también Otro tip Como el último que doy Sí Esto le va a dar un poco de aroma Y obviamente lo hace lindo Obvio Pero si querés más perfume Como vos Para la gin tonic No le exprimís el jugo Ah El jugo te va a sacar la burbuja Ah Si le haces una piel Ah, la enroscadinga Exacto Me encanta Eso te da como perfume Recontra Me copa Eh, noble la coctelería, eh Es un arte muy lindo Incluso aunque no te guste beber Digamos Es un gran anfitrionismo ¿Cómo te gusta el vídeo? El año que viene me voy a hacer el cursito ¿Sí? Sí Primero el año que viene tratemos de que De estar De que estés Sí, voy a estar, voy a estar Y después de la una Puedo hacer cursito, grabar peli Obvio Se lo exprimí Puedo hacer de todo Gracias, Charly Gol Gol Está increíble, boludo Full verano, full verano, amigo Gol La gana que llegue el summer Estar en tetas en la colonia ahí Genesey está muy ligada A la cultura afroamericana Por eso es súper trendy Entre los raperos Y está muy metida en la NVA NVA, Migue Donde es uno de los sponsors principales Y por eso luego de la columna de Charly Vamos a invitar a quien se anime Ah, ahí afuera Claro A quien se anime A jugar Van a tirar tiros ¿Hay un aro de básquet afuera? Sí Me vuelvo totalmente crazy Sí Van a jugar a tirar al aro de básquet Acá afuera en la calle Contra Migue Ah, bueno Eh Jime tiene un cumple Y si meten más O sea Competí contra alguien Tres tiros cada uno Si meten más Se llevan una botella de Genesey Uy, men Dale, dale, dale ¿Quién quiere competir contra el Miguel, eh? Alguien que sepa tirar de verdad Todos Todos Bien Bueno, mucha gente Obvio Bueno Cierro el programa desde afuera Bien Sí, sí Cerrás el programa desde afuera Cierro de ahí De última yo cierro desde acá Si hay algún cierrecito más Voy, Boni Vamos Andá Go, go Alguien va a competir contra Miguel ¿Qué se lleva? No, no ¿Por qué todo es tan sexual? Me voy a comer un chito, boludo Sí, sacame el sopa Salud, Sofí Saludcito ¿Hacemos un fondón? No, no, no Eso no Es una marca Está auspiciado Sí, es un mensaje Y hay que beber con moderación Prohibida su venta Escuchame, ya que nos dejás retirado Espero que la peli esta Cambie la historia de la cultura argentina No, en la concha de tu madre ¿Vos te pensás que Olga Cambie la historia de la cultura argentina? ¡Obvio! No, estamos acá Ese canal de stream Que es el récord de audiencia de Sudamérica No, pero no Pero yo voy a desveler el año que viene Feliz Es un proyecto que me cruzó Te atravesó Te atravesó Como una luz Y no se entiende el concepto que estoy queriendo llevar ¿Pero? Pero volveré Bueno, saluda a Piroyanki Volveré Saluda a Piroyanki Ya está Ya terminó lo de Piroyanki Mandala un beso igual Gracias Bueno Bueno, atención Mañana nos vemos Porque la obra está lanzada Ah, tienen fotos Bueno Igual nos vamos a ir cruzando Porque vos también vas a estar por acá Porque estás filmando en la Argentina No es que te vas Claro Bueno Nos vamos a ver en todo lado Nos vamos a ver Che, Luisito Seguimos al aire, te aviso por las dudas Perdón, perdón Porque se armó la junta Tranqui Luis, no te cobro esto Che Bueno, atención Desafío afuera En la calle En la esquina de Humboldt y Cabrera Alguien desafiará a Migue Tres tiros cada uno El que mete más de tres Se lleva una botella de Genesí ¿Y cuántos juegan? ¿Cuántas botellas tenemos para regalar? Bueno, después regalamos más No, ¿cuántas hay hoy acá? Una Bueno, acá hay una Bueno, vamos con una Vamos con uno Hoy uno ¿Quién cree que puede representar a la gente? ¿Eh? Vale, vení Bueno, yo tiro tres Uy Bien Está, buscate bien el planito, Bonnie Que esto tiene que ver el aro El recorrido de la pelota Todo ¿Eh? Está muy cerca No, no, está muy bien Acá volvió a parte de la pelota Se va a ir por ahí Estén atentos que va a picar Para cualquier lado ¿Me ves tres? Tiro tres Coni Tiro tres Veo cuántos metemos Si yo no meto ninguno Y vos metes uno Ya ganaste, ¿ok? Vale Atención Tira Miguel La tensión es total Pará ¿Cuánto se va a acercar? Bueno, ¿de acá? Sí, sí Ponete alguna dificultad De la columna Dale, de la columna Dale, perfecto Goni está bien en plano Primer tiro de Miguel Adentro La tiene difícil ¿Cómo te llamás, brother? Lalo Lalo Mir ¿Te tenés confianza, Lalo? Sí, de acá Vamos Miguel va a tirar tres tiros Ya metió uno de uno Ah, fuera Uno de dos Este Lalo Está bueno el humor Con el que te despedí, Sofía Dos de tres La tiene difícil Lalo Juega por una botella Al con la negra, por favor Sí, boludo Está buena la pelota Toma, toma, toma Con la de esta Dale, boludo Lo mismo Pero es la gracia Uno con cada uno, amigo Bueno Bueno, ojalá pierdas ¿Quiere tirar con la misma pelota? Para, Lalo Atención Primer tiro de Lalo La mejor de las suertes, Lalo Atención Primer tiro de Lalo Afuera Tiene que meter los dos ¿Querén la negra? Tiene que meter los dos Para empatar Segundo tiro de Lalo Nada Afuera Lalo ya está ¡Andame al carajo! Pues no sé para qué quiere tirar El tercer tiro Lalo Nada, nada, nada Pero también afuera No se lleva la botella ¿Estás para jugar contra alguien más? Sí, claro ¿Contra quién? A ver ¿Eh? Pero alguno que diga Yo sé tirar Este tenía técnica ¿Eh? Yo soy de las He jugado muchos años Y bueno Ahora ya Bueno, sí ¿Puedes sacarte el arco y flecha? Sí Es una guitarra, Miguel Ah, ok, perdón No es un arco y flecha Vuelvo a tirar yo igual, ¿eh? Sí Primero los tres tiros de Miguel ¿Lo podés llevar? Les recordamos que estamos jugando Por una botella de Genesee Un Berry Special Cognac A ver Atención, Miguel Primer tiro Afuera Cero de uno Empieza a haber presión Uno de dos Le queda el último tiro Juli Carvales devuelve la pelota Atención, tercer tiro Adentro Dos de tres Flecha adentro Dos de tres La tiene difícil el público Por ahí venían acá ¿Quién es? Pelota negra Para el participante Atención, ¿cómo te llamas, amigo? Gabi me llamo Gabi, la mejor de las suertes Tenés que meter los tres para ganar Dos para empatar Y sigue Un beso al Rufi Que está pasando por ahí A ver, Rufo Atención Ebrido de prote Vamos Primer tiro I miss you Uy, 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 uy Un horno tira Tiró con una técnica Quizás no de las técnicas tradicionales No Si me queda meter los tres No, no, ya está ¿Ya perdió? No, no perdió Puede empatarte Empatá y es pregunta de interés general Dale Una pregunta de cultura general Nada No, afuera Ya queda descalificado Un último participante Dale ¿Qué más? Se lleva la botella Alguien con confianza Espera, pará ¿Vos sabés tirar? ¿Cómo es la técnica? Está bien Bueno, empezá vos Empezá vos ¿Cómo te llamás? Tico ¿Tico? Tico Bien, Tico Tico en action Vamos, Tico Atención Uf ¡No! Esto no es La paga La frena la paga La gente aplaude Ganó, ganó Eso pasa Acaba de ganar Ganó, ganó Ganó con este tiro Imposible No ganó Un tiro imposible Nunca antes visto En la historia del baloncesto Gol de oro Esto nunca antes Se había visto En la historia del deporte 1-0-1 Ay, cómo no le gusta perder, eh Dale, tenés Sos sádico, Migue, eh Vamos Atención, tira, Migue Adentro 1-1 Dale Tira, Tico 1-1 Tico Mirá, Tico Buena técnica, Tico Tico, adentro Se pone picante Tico, 2, Migue, 1 2-1 Ojo, la presión Cuidado, la presión, Migue Está pisando Picanteo, eh Está pisando Atención, tira, Migue Ay, 2-2 Esto está muy picante Tercer tiro para Tico ¿Qué? Tengo metano Bueno, ahora sí se define, señor Pelota blanca o pelota negra Contó como adentro Pero ese porque fue un tiro Special, special shot Va Va Tico Nada Ay, afuera Nada, a ver Nada Pará, falta cimiento Cierro, empatamos Atención Empatan, por ende desempatan No, no, no Después Atención, Migue Afuera Y esto continúa Gol de oro Gol de oro Vamos Primer tiro para Tico Perdón, tercer tiro para Tico Cuarto tiro para Tico Nada Afuera Nadia Epstein Sigue habiendo tensión Siento que era esa, eh Era esa Y esto puede seguir hasta las 4 de la tarde No, no Migue También afuera Sigue habiendo gol de oro Tico La gente te apoya Es tu momento Adentro Pará, falta el mío Sí, empezate vos No Sí, empezó el, empezó el Empezó el, Migue Si mete esto, continúa A ver, a ver Tico, 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 Tico Está muy bueno, está muy bueno el coñac Va, atención Tiro de Migue Adentro Y esto continúa, Charlie No se puede ir de los estudios Dios mío La gente alienta a Tico Tiro para Tico Adentro También, gol de oro Miguel Granados Afuera Ganó Tico Ganaste, brother Tico ¿Dónde está? Tico Mirá, que lindo, amigo Uy, hermosa Tremendo Para repisa y para beberlo Podés ser hermoso Para ti Y el balón ¿Y el balón también? Ah, el balón no El balón no Bueno, bueno, loco Solicitaciones Gracias a todos por haber venido, che Gracias, Genesi Gracias, Charlie Ya pueden ir a comprar su botella de Genesi Y hacer un cóctel simple como el de hoy Gracias Salud, hermoso Riquísimo Cocón, pomelo Bueno, bebé Rompela Te vamos a extrañar un montón Te esperamos El tiempo pasa volando Se vienen cositas Así que ya nos veremos Bueno, cierro desde acá Chau ¿Y Jime? ¿Y Jime? No, Jime se fue al dentista No llegaba Ah, se fue al dentista Sí, por eso se despidió ¿Qué hora es? ¿Me puedo ir a mi casa? Una y veinte Una y veinte Nos vamos todos Cierra, Olga Nos vamos todos a casa Chau Buen fin de semana Gracias, holgazanes Chau